¿A dónde la pongo? Porque es para que no se me caliente el carro. Ah, aquí en el... Sí. Oye, ¿cuál es tu self el preferido? Tú sabes quién es. ¿Cuál? Tú sabes quién es, no te lo tengo que decir. ¿En serio? Yo lo oí una vez, pero... Tú sabes quién es. Yo no lo voy a repetir. ¿Quieres ver mi tablita nueva? Ah, de verdad. Esto es una tabla que... Exactamente. Yo en el ramoncito... Exactamente. Te estamos trayendo. ¿Qué? Para ti. ¿Cómo va a ser, cabrón? Va a ponerla ahí. ¿Cómo va a ser? Esto es un regalito. ¿Qué va a ser? Me la firmo, mira, a tu amigo. Este es mi ídolo. Y esta tabla se le hicieron en el pasón Seraquila, que es otro amigo mío. Yo iba a poner para las Maldivas a surfearlo. ¿Con Kelly? No, con Aquila y con Calani. Entonces él te la firmo. Ya lo cabrón. Yo ir a ramoncito para que la ponga. Se lo vamos a poner ahí para los... Coño, mano. Cabrón. Mira, tengo Kleenex por ahí si necesito. Coño, gracias, brother. De verdad, es un super regalo, caballo. Ahí está. Mira, eso va ahí. Eso que sí. ¡Suscríbete! aunque sea la firma fake mira Trinco que salió de Llorentorre y se fue para Hawái que trabajó cheipeando para Aracagua por muchos años Trinco es como un hermano para mí y él me ha conseguido porque pues no ha ido a mi oficina Ramoncito si ha ido hay un par de tablitas por un lado tengo la de los old school, top dogs o sea los Shaper, Dick Brewer Old Chapman, Barry Canipuni y entonces en otro lado tengo la de los pros y Kelly le regala una tabla Trinco para mí, eso tenía tenía dos y entonces esa como tú, como ese es tu tu goat ¿verdad? greatest of all time pues yo dije oye yo creo que Ernesto se va a ver bien aquí en este en este sitio tú vas a tener que ponerle como acá atrás papá eso va así mira allá arriba ahí está gente miren eso ¿qué tabla es esa? una eso es una tabla que él le mandó a hacer la quila para Sunset entonces pues tú sabes que él no ha tenido mucho éxito en Sunset pero Trinco recientemente le hizo unas tablas a Kelly y es el mejor la mejor posición que Kelly ha hecho en Sunset y entonces pues Trinco está ahí bien surfea con él este habla mucho de tablas de diferentes shapers y tú sabes tiene tiene sus tablas Trinco que rompió una mágica en Jaliba los otros días y entonces ahora se mandó a hacer cinco tablas para llevarse para Australia este Sotrinco le está haciendo un puertorro tablas a los mejores surfers en el planeta yo tengo varias voy a ir a buscar dos ahora al aeropuerto este yo tengo tablas de todos los shapers y entonces pues tú sabes este ya tienes tienes Ernesto después tienes que ir a a dar una visita a Michael a su oficina y vas a entender lo que la situación tengo las harakawas de Andy Irons tengo la de Island Classic yo vendía Island Classics antes y este bueno José de Miguel lo dijo acá ¿verdad? este que sabes que José fue mi roommate no sabía ok sí entonces pues yo soy como el hermano mayor de él y entonces pues estuvimos juntos en unas etapas de nuestras vidas y ahí es que él viene con eso de Island Classic por eso véndemela por favor véndemela toma papá para que tenga tablas buenas so Eric Karakawa nos hacía muchas tablas yo vendía muchas tablas en Danny's Skate Shop Back in the Day y este so entonces tengo la Island Classic de Derek Ho la tabla de el de Pipe Class on Fins y toda la de Andy sí hay pala ahí la Eric Karakawa a mí son más en cada esas tablas cuando yo voy a Hawái me quedo en su casa ese Eric Karakawa es como otro hermano para mí y lo conozco hace años igual a Wade yo conozco a Wade desde que tiene 25 años es verdad bro tú conoces a toda esa gente son mis panas son mis panas yo voy a Hawái a visitarlos a ellos yo no voy a surfiar allí Hawái es muy crowdiado para eso me quedo surfeando aquí pero allá yo voy voy a ir pronto ahora te sientas allí con ellos y tripeas me quedo en la casa de ellos comemos hablamos de familia esto lo otro son familia los conozco hace mucho tiempo y Pat Rosson también yo creo no estoy seguro si puse una foto ahí de Pat Rosson y entonces está Keilani mi hijo mayor bien pequeño y está Ryan Rosson ese día yo me fui porque tú sabes para conseguir una tabla de Pat Rosson tiene que esperar un año porque el tipo está en demanda y entonces eso era para cuando Tom Carroll tú sabes era su pro el tipo top y entonces pues me fui a Backyards a windsurfear con Ryan Rosson que tenía 14 años por ahí y cuando lo vi lo vi windsurfeando que está yo volví para la casa llamo a Oakley bro ustedes tienen que auspiciar a Ryan Rosson este tipo es un fenómeno y entonces Ryan fue auspiciado por Oakley y por Red Bull de los mejores windsurfers period este y entonces cuando llego que yo llevo esperando un año para que me chepeara una tabla le había chepeado una tabla a Keilani adiós cara y le digo mira este y quien va a pagar por eso y yo tengo que esperarle un año por mis tablas y ahora tú le hiciste una Keilani y entonces esa tabla que Rosson le hizo a Keilani la hereda a Maika y después esa tabla yo se la regalé a Chispa cuando Chispa y lo saqué de allá de Vega Baja y me lo llevé para casa chiquitito y le di esa tabla o sea que esa tabla ha pasado tengo una foto de Chispa con esa tabla esa tabla es mágica no sé dónde esté ahora pero tiene un poquito historia nosotros tenemos una escuela de paracaidismo y entonces yo no tengo yo no tengo gente que yo admiro mucho en el paracaidismo porque yo soy surfer yo soy surfer este bueno soy paracaidista pero pero no tengo ídolos paracaidistas mi ídolo es Kelly ok esa es mi esa es la persona que yo como que este cabrón para mí es el mejor todavía todavía aunque esté Filipe Toledo John John Florence Gabriel Medina yo voy a Kelly surfear y digo este todavía tiene 50 y pico años todavía está ripiando bien duro o sea que para mí esa tabla vale un millón brother que bueno de verdad de verdad por eso está ahí porque porque yo sé que pues vas a hacer la conexión con él la conexión que yo tengo con Kelly es que el coach de él Bruce Walker y entonces en el año 77 yo conozco a bueno estaba en rincón yo estaba en rincón esperando a que me terminara una tabla un single thing round ping mis papás me dejaban quedarme ahí yo tenía 14 años y entonces corro escape para ir a Domes con mi tabla nueva yo voy a probar esta tabla y entonces cuando llego a Domes veo un fotógrafo con un trípode con la cámara y yo wow igual que en los magazines ya no es en el magazine ahora lo estoy viendo ahí y entonces yo le pido a esa persona que me puedes velar mi skateboard en lo que yo voy a surfear y me dijo que sí y entonces pues ahí conozco a Daryl Jones entonces voy a surfear salgo de surfear él estaba tomando foto a Rick Rasmussen que era campeón del East Coast que era uno de mis surfers preferidos Goofy y entonces en aquel momento entonces pues yo le di un tour de rincón papá papá no sé qué rayos pasó que fuimos a San Juan habló con mi mamá al otro día yo estaba en un avión yendo para Florida conocí a Bruce Walker Lewis Graves que eran dueños de Ocean Avenue del surf shop más espectacular en Melbourne Beach en los 70 en los late 70s entonces luego trabajo con Bruce Walker donde Greg Lord me hacía las tablas Greg Lord hacía tablas de Kevlar en los 80s tablas livianas bien high performance bueno está en ese skate el nombre de él o sea nada más que el nombre de él ahí esté y que el mío esté yo es too much o sea hay gente de verdad que que son buenísimos en lo que hacen eso es como una colaboración que ellos hacen reconociendo a los de esa época los que estaban innovando y abriendo campo Ramón ponchate esto entonces que este sigue sigue hablando del skate pues como el skate yo siempre fui surfer oíste surfer primero entonces pues como era bien jovencito y no sabía guiar no tenía licencia tenía yo empecé cuando tenía como 12 años 13 años este pues me acuerdo que empecé a enseñarle a los muchachos que tenían licencia le digo oye me llevas a la playa y yo te enseño a surfiar y así fue que salía de Guaynabo tú sabes en todo mi barrio nada más había un surfer se llamaba Pablo Monte este que estudiamos en la misma escuela estudió con mi hermana él tenía una tabla que le compró a los gringos acá cuando vi los hippies los hippies para los de Marisol que por ahí era que quería empezar porque ahí fue cuando yo vi mi primera ola allá en en Vegabaja en lo de Marisol pero tú eres de donde tú eres Guaynabo de Guaynabo tú naciste en Guaynabo no yo nací en mis papás me llevaron a un hospital bueno en Long Island Nassau County eso es en Nueva York ok y entonces ahí es que me tienen y después volvimos tres meses después ok porque como mi papá era militar pues tenía ya sus cuestiones tus conexiones allí oye Ernesto pero tú sabes que es la introducción de este podcast si esa es la que hay mira esto mira ese paisaje que hay ahí una tabla firmada por Kelly Slater un regalo que Michael Gutiérrez nos hace aquí aquí en desde cero este gracias por ese gesto de verdad es para pelos si 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 más a Ernesto verdad que sé que Kelly Slater verdad para nosotros pero más para Ernesto es una que le cañoneó una ola en Backdoor eso me dijeron tú sabes que está bien implantando respeto implantando respeto pero está bien este pero no este gracias de verdad este nos ha dado verdad una sorpresa aquí brutal y eso quedará por siempre grabado en nuestro estudio y en nuestros corazones así que gracias si si eso es un algo que uno puede hacer por alguien que porque como tú sabes es el goat el favorite surfer de muchos de nosotros este yo lo vi en Sebastian Inlet cuando era jovencito con su hermano Back in the day o sea en los 70 y ese chamaquito tiene mucho potencial entonces pues coincidimos porque el manager de él fue mi manager también o sea Bruce era buenísimo surfer buenísimo skater ahora Bruce Walker vive en en Hawaii este yo hablo con todos ellos todo el tiempo o sea esa gente son este familia eh que by the way sabes algo gracias por la invitación yo sé que Ramoncito y yo hemos estado un par de años ahí para atrás y para adelante este pues por unas situaciones de de familia pues no no había podido venir pero para mí es un honor estar aquí y compartir con ustedes este y tener una conversación de pues de pues de todo esto de de cada universo de cada individuo porque aquí en este sofá se han sentado gente maravillosa estoy aquí como que que se me pegue algo aquí muchas de las personas que yo admiro han estado aquí y este he escuchado el podcast de ustedes los tengo que felicitar por el trabajo que están haciendo este y de ser parte de este y entonces pues desde cero gracias brother pero muchos de los invitados que han estado ahí eh han pasado por tu amistad y por tu verdad por tu tú lo has esponsoreado a muchos de ellos a muchos de ellos yo lo voy a decir de esta forma muchos de ellos han comido la arroya bichuela que les hizo Tita exacto si este que es un privilegio que es un privilegio si hasta el día de hoy chacho esa arroya bichuela eso es épico eso yo le quiero dedicarle este día y esta cuestión aquí a Tita si está aquí ella está aquí ella está aquí lo sé bueno para los que no saben Tita trascendió 39 años juntos en una aventura espectacular le debo tanto nos conocimos cuando teníamos 24 años tuvimos tuvimos dos hijos están todavía conmigo o sea dos hijos maravillosos hemos viajado hemos viajado el mundo juntos compartido mucho eso se lo dedico a ella 39 años casa o 40 lo más seguro me va a regañar porque yo creo que son 40 eso es casi casi mi edad eso es una vida entera una vida entera mira ahí está esa fue la foto que ella luego de haber trascendido dice vamos a ponerla en el velatorio en el velatorio fueron más de 160 personas en dos días a celebrar la vida de Tita Tita tocó las vidas de mucha gente que nosotros abriamos nuestras puertas para lo que fuese un abrazo un beso un arroba bichuela un sponsorship un consejo una mentoría lo que fuese esas puertas se abrieron para mucha gente yo tengo una listita ahí que hice tú sabes porque son tantos años que si se me queda uno me perdona pero la lista es gente que comió en casa pero también fueron aspiciados y hay que mencionarlos porque nada pasa por casualidad o sea mucha gente pasó por casa y pues yo siempre reconocí el potencial de muchos de estos jóvenes porque yo fui uno este Daryl Jones vio el potencial en mí por eso es que me puso en un avión y fue y me presentó a Bruce Walker y dice este nene está fuera de serie o sea me dieron trabajo me dieron mentoría Bruce Walker para mí fue un mentor que que en aquel entonces yo necesitaba para para profesionalizarse para para él vio el valor que yo le traje a su compañía o sea yo viajé con él todos los mejores parques de de Estados Unidos y entonces en California yo corrí con Tony Alba con Jay Adams Jay Adams vivió aquí conmigo Tony Alba me llamó mira este está un poquito escarrilado puede te lo puedo enviar para allá dale y pues vino conmigo y y surfiamos nunca traje un skateboard jayboy y este so eso es como el skateboarding el surfing para mí es no solamente terapia pero se convirtió en el lifestyle porque la primera vez que yo vi una ola fue en ese festival de Marisol que unos primos míos me montaron un carro y y nos fuimos por ahí y ellos mirando los hippies las cuestiones y yo vi una ola en los tuyos y dije que rayos es eso y desde ese entonces empecé a hacer research yo me acuerdo que yo compraba los magazines los back issues de surfer y eso a pesetas y los tenía todos y empezaba a mirar los magazines entonces hasta el día de hoy yo hago surfing no hago ya skateboarding tuve que enganchar eso igual que el motocross tuve que engancharlo lo único que hago ahora es windsurfing y surfing uno cae más tú sabes está más chévere pero es para que vean lo importante de uno tener mentores por ejemplo mira a Kelly el nivel que tiene a la edad que tiene y lo que el estamina mental que él tiene este y todo lo que ha logrado este ¿quieres que mencione yo a los muchachos? ¿tú quieres? dale yo los menciono mira aquí los tengo muchos de ellos han estado aquí muchos de ellos súper reconocidos mundialmente o sea mira al principio Chessy Montal Magnum Martínez Juan Ashton Onix Vásquez Evaristo Merced Otto Flores Chino Suacán Brian Toth Dylan Graves Cocolo Torres Joe Suárez Adrián García Javier Golbea Jessica Caraballo Javier Armel de Arce Jerónimo Bosch Carlos Chispa Willy Vicenç son un montón sí uno cuento Pablo Díaz Alejandro Moreda Luis Aponte Matt Watson Eloy Jiménez Jorge Iglesia Fernando Álvarez Ricardo Villanueva Miamar Soto Ranel Fernández y el último ahí el bacalao Ramoncito Zambrana este todos ellos hay falta en par porque hay un grupo de Santo Domingo que yo auspiciaba que yo hacía contes allá en la República Dominicana y buenos surfers allá esos fueron los 80 salen en una salen en una fotos que traje este y entonces no me acuerdo de su nombre y eso pero porque esos son los wipe out que uno se den la bolita y eso tú sabes un poquito de aguasala o sea que a esa lista de gente tita le hizo comida a esa gente le hizo comida comían este me quitaban mis tablas este pero entonces así es que empieza todo eso wow que tabla más brutal y pues toma pruébala o mándate a hacer una custom y tú sabes y y entonces pues hay que probar de todo yo he tenido de todos los shapers hay que probar de todo tengo un cuivercito bien saludable en casa este siempre que vas Ramoncito a casa tengo que contar las que no se haya llevado una si 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 te creo te lo creo el cuarto está ya tú sabes gracias a dios que yo no he ido no no chacho gracias a dios con guarda espalda si si mira yo lo que a mí lo que me interesa saber es cómo tú llegaste a este nivel eso es lo que yo quiero saber a qué nivel al nivel de sentarte con Sony García sentarte con Kelly Leiter sentarte con toda esa gente y quiero saber cómo o sea el principio vamos del principio o sea tú llegaste aquí a Puerto Rico a los tres meses y estudiaste en dónde quiero saber todo pues yo estudié en no yo mi primera escuela fue una escuela católica donde por primera vez me pegó una monja mi mamá le sumó una galleta y me sacaron de esa escuela o sea esa fue mi primera experiencia perfecto perfecto con estudiar en una iglesia ya hace sentido ya está haciendo sentido era en la misma calle de mi casa y entonces pues de ahí me sacan me ponen en una escuela pública la Ramón Marín ahí pues tú sabes otras cosas doña Paquita me hacía me obligaba a comer queso y la leche es en polvo que eso es horrible hasta el día de hoy estoy traumatizado con doña Paquita gracias doña Paquita este entonces de ahí me fui a Parkville la escuela Parkville en Guaynabo todo esto es en Guaynabo ahora es Guaynabo City antes Guaynabo eran cañaverales y nosotros íbamos para el campo cogíamos un caballo nos íbamos a correr caballo entonces estamos hablando de los 60 68 69 70 si entre el 60 y el principio de los 70 si y los 70 el principio de los 70 este entonces es para que sepa yo tengo 31.5 aquí y 31.5 acá esa es mi edad así que yo la distribuyo ok 63 años hablo bro ok entonces te ves bien te ves bien gracias te ves bien entonces ese es la guasala si pues entonces déjame ver estudié en Parkville donde había una cuesta la escuela era en una cuesta así y yo me tiraba por ahí en skate iba en skate ¿por qué empezaste a hacer skate? porque como no podía ir a surfiar todo el tiempo pues tenía que correr el skate y ¿ya te gustaba el surfing antes de ir a la playa? no el surfing fue lo primero que yo vi ah sí en los tubos entonces mis papás me trajeron a Rincón y entonces paramos en un surf shop el único que había allí y vi una tabla ok que me enamoré John Arnold australiana single fin round squash 6-4 este y yo mami papi yo quiero esa tabla porque mis papás iban a Villa Coprecí ok cuando guiaban de Guaynabo hasta allá que eran como 5 o 6 horas sí sí entonces pues yo quería esa tabla entonces mi mamá bien inteligente pues mira este esa es la tabla ¿sabes? esa que está ahí en la foto esa que pusiste ahora abajo y esa es mi casa en Guaynabo entonces pues mi mamá me dice pues tienes que trabajar para ganarte los chavos o vendí periódicos por eso es que no me levanto temprano porque me tenía que levantar a las 3 y media a las 4 de la mañana este irme en una bicicleta a buscar los periódicos en San Juan Star y vender periódicos para tener unos chavitos entonces me llevan a Rincón me compran esa tabla que con esa es que aprendo entonces ¿tú tenías ahí 15 años? no 12 años 12 años sí sí mira esa foto de Halluz es en 1973 ok me la tomé un panita con una de esas este te puedo decir quién me la tomó yo andaba con Lilito y andaba con Cano Sauri Lilito y Dixon Martínez todavía hablo con los 3 mis panas de Guaynabo que estudiamos en la Margarita Janel y como la ganga de Guaynabo sí 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 la mafia la mafia de allí y ¿cómo conocías los spots de surfing? o sea ¿cómo sabías? buena pregunta pues primero descubrimos todo principiante pasa por Pine Grove ok después de ahí yo me iba para la islita yo le decía a la mojana ¿sabes dónde era la islita? al frente de Casa Cuba ¿dónde queda? ¿dónde es eso? allí mismo o sea si tú estás mirando Pine Grove al frente a la izquierda al frente de Casa Cuba ok había un riff con un slap y había una izquierda que bueno eso se ponía a tu y yo decía eso es a la mojana y yo me iba guillado para allá ok con un par de panas en ese entonces Pipe Golbea selfieaba este bueno yo crecí viendo a Jorge Machuca y a John Dan eso para mí eran entonces yo corriendo skateboard por mi neighborhood y por la por la urbanización de Parkville este ahí es que conozco a Eduardo Santos que es el hermano mayor de Edwin Santos que es el hermano mayor de Roberto Santos y ahí es que nos juntamos ese ese eso esos cuatro nos levantábamos bien temprano para ir a Pine Grove después de ahí pues no vámonos para la punta después de ahí tú vas a aviones ya tú guiabas en este momento no Eduardo era el hombre de la lisa Eduardo era el que los llevaba nos llevaba a Edwin y a Roberto y a mí Roberto era así chiquitito su primera tabla era un longboard recortado con una quilla pegada ahí y ripiaba en eso y Roberto era el que los llevaba no Eduardo 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 es el mayor el mayor era Eduardo después Edwin después Roberto y yo estaba entremedio y tú estabas entremedio y como Eduardo sabía a dónde mira vamos vamos porque yo se lo dije vamos para Pine Grove vamos para Pine Grove sí después vamos para aviones acá después Tocones después La Punta después de ahí cuando te saca los erizos de aviones que ya ahí aprendiste entonces de ahí empezamos lo que pasa es que el papá de Eduardo él era ingeniero y descubrió Isabela ese es como el Cristóbal Colón del surfing porque descubrió Isabela y dije mira les alquilé un sitio allí y nos íbamos todos los veranos para allá a surfear nosotros cuatro pero antes de eso yo me crié surfeando con Alex Bill ¿quién es Alex Bill? papá Alex Bill de los mejores surfers este competitivo en la historia de Puerto Rico o sea tú tienes que traer a Alex aquí o sea Alex y yo nos criamos juntos teníamos otro pana que era el que guiaba Tito Surfer que está vivo no aparece lo estamos llamando porque él tiene que tener unas fotos de nosotros espectaculares porque él tenía la cámara eso él vivía en San Patricio Alex también me recogían los viernes y de ahí eso era pa' Vega Baja porque Tito los papás de Tito tenían una una casa en San Demetrio ok entonces tú te gradúas de aviones ajá y tú sabes y tú te ibas pa' Vega Baja Vega Baja tú veías eso el Sibuco el Sibuco los Tubos Hallows Sarapilla eh yo no voy a mencionar no chicos bájale dos bro tranquilo nadie sabe dónde es eso nadie sabe dónde es eso my favorite wave bro locals only y los Tubos y los Tubos todavía te gusta eh no he ido hace tiempo pero surfear los Tubos es como surfear Sunset pero yo he escuchado mucho de los Tubos yo nunca surfeé a los Tubos papá eso es Open Ocean yo lo he visto fue una mierda maravilloso uno estuvo te puede contar Alex porque el día más brutal que lo vi eh y ni me metí porque estaba demasiado muy bestial y no tenía la tabla correcta yo le había comprado una tabla a Jorge Machuca que era chiquita bien livianita y aquello estaba de 6, 8 pies 10 pies de cara perfecto o sea perfecto izquierda ellos tenían izquierda y derecha las dos increíble yo no tenía tabla para eso entonces ¿sabes qué voy aprendiendo? yo necesito estas tablas que estos tipos están usando porque allí había un muchacho un americano que cheipeaba unos gones espectaculares Emerson Emerson en Vegabaja que glaciaba y eso en casa de Latoni de Javier Latoni que es contemporáneo mío también y Dennis Cantelló y entonces yo y Alex éramos los Grumps ok entonces Tito Surfer nos llevaba a surfear esas olas y ahí pues tú vas escalando después cuando me juntó con Los Santos pues ahí descubrimos Isabela y yo dije yo voy a vivir aquí y y había muchas había escenas del surf en ese momento ¿sabes? no no habíamos bien poco bien poco como te dije yo crecí porque ahí mencionaste una familia de cuatro o sea de Edwin Roberto Eduardo acuérdate que yo tenía que juntarme con gente para que el pon y la cuestión este yo me imagino que para esos tiempos Néstor también le gustaban los tubos yo le compré a Néstor una tabla custom cuando cuando él estaba con Frog Carlos Frog otro Gutiérrez en Atorre cuando estaban en Atorre en The Beginning eran single thing no existían los power chords todavía yo empecé en esa época ¿tú quieres que hable de esa foto? no estoy buscando aquí fotos de surfing de las viejas ah ok es que no traje muchas pero tengo bastante pero anyways so en aquel entonces era el mismo corillo siempre o sea tú veías a Carlos Frog Néstor este Javier Golbea John Dam este lo que pasa es que John Dam estaba a otro nivel porque eran primera generación yo soy segunda generación y machucas también la primera generación yo surfié con Jorge varias veces tuve el honor de surfiar con él y trabajar con él en Island Surf Shop en Jarley Place una vez estaba la bomba bombing o sea un suel brutal entonces Jorge eso está bueno ¿qué vamos a hacer? pues vamos a surfiar mira ahí está el gran Jorge pues vamos dale vamos a surfiar un ratito entonces este llegaron unos clientes y entonces yo lo miro a él él me mira a mí y yo tú bajas o yo voy no te toca a ti y yo fui a venderle cera a la gente y yo tiro la tabla está la bomba on fire unos barriles brutales y entonces él y yo ahí solo y yo voy corriendo a la tienda vendo el wax y volví a hacer entonces no se lo diga Monty ¿cómo conociste? ¿cómo conociste? a Jorge ¿cómo lo conociste? ¿en el agua? sí lo conocí en el agua surfié muchas veces con él en aviones en aviones este no y y me daba complimentes este Jorge era es tremenda persona hasta el día de hoy hablo con él este y pues para tú mejorar tú tienes que mirar y estudiar a los que son mejores que tú y yo estudiaba a Jorge Jorge me daba mucho complimentes tú ves esa Macoy yo compré una Macoy en playero de condado y esa tabla era mágica este y y esa tabla donde yo pensaba iba esa tabla o sea esa tabla estaba espectacular y entonces surfeando aviones él mirando me daba complimentes esa tabla te corre brutal y entonces empezamos a mirar la tabla y era bien diferente era un squash tail tri fin y needle nose este y fue mágica esa tabla mire ese John Dam John Dam este estudió aquí los amigos de él esos pipes esos pipes si este John Dam fue de los mejores surfers en pipe y switchaba igual Jorge Machuca Jorge Machuca venía salía en la izquierda en aviones backside y dentro se tuveaba backside y entonces cuando salía el tubo salía goofy y tú what y entonces pues bueno bien progresivo el hombre y eso era con shortboard o sea no era longboard porque están reconociéndolo como el mejor longboarder pero yo traje un footage que tú lo viste en el homenaje de Jorge que me lo mandó Bruce Walker que lo digitalizó porque Bruce Walker lo firmó mucho y pues ellos tenían sus colaboraciones y sus negocios juntos y eso estos dos surfers porque después de estos dos era Edwin 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 o sea Edwin progresó tan rápido que nos nos dejó nos dejó atrás esas fotos de skate que tú estás viendo ahí Ramoncito esa es la esquinita del Sheraton bueno tú mencionaste que tú corías skate porque no había de esto pero yo vi unas fotos ahí que no es que hay déjame correr por ahí por la urbanización o por la carretera no tú le metías al skate bien duro bueno el skate no había gola todo el tiempo pues entonces le dedicaba mucho tiempo mira la foto del medio esa es en la grana Monty bueno no Monty no trajo esa foto esa foto me la tomó un pana pero si tú miras a Jamaica mi hijo menor es igualito brother un clon si un clon entonces pues eso nosotros íbamos a la esquinita del Sheraton donde hankeaban todos los surfers de esa primera generación los gemelos Trinco Godfrey este Carlitos Nichols este todos los de la Colomel este Manolo Oreja este Miguelón este Diego Rico David Rico Coccolo pero no era el de Isabel el de Lloren Coccolo Paito mira ahí yo estoy con Paito en la foto de arriba Paito y yo trabajamos en Island de Ocean Park de la Yardley Place y también Shaft muchacho Shaft que era tremendo surf y tremendo skate contemporáneo conmigo ahí pero entonces el skate pues tú sabes era más surf style skate por ahí hay un artículo que te envié que Brad Bowman que fue profesional salía en portadas y no sé qué me compara que yo no me doy cuenta porque yo lo que estoy es ahí curándome tú sabes bueno ahí están metiendo un off the lip en el coping exacto eso es un parque en California esa me la tomó Bruce Walker este y ahí estaba un poquito más auspiciado que si Goldwyn Bruce Walker skateboards y toda esa vaina estaba en country y me daba pues cositas ropitas y no sé qué entonces pues dábamos tours por todos los parques a dar demostraciones me pagaban por eso y decía ya che esto está bueno y o sea que tú tú tenías tus sponsors en skate y también y en surfing competía competía en el surf nunca me gustó competir en el surf se me olvidó traer una foto que me tomaron en un contest en crash boat que lo daba Néstor estaba pumping y yo cuánto vale el contest cinco pesos yo lo que tenía eran como dos pesos de budget tenía la macoy esa y voy a surfiar con un par de personas nada más y fui donde un panita mío Brian Carver me prestó un peso el otro me prestó yo no sé qué y papá completé los cinco pesos y yo voy a surfiar crash boat insane con un par de personas y competí y entonces eventualmente en ese contest se transfirió a Rincón este a María que estaba bien bueno yo tenía una película no for film que me hizo Néstor en el año las guácaras esto en los 80 Néstor un chéipel innovador y entonces pues pues ahí competí un par de veces pero me quedé homeless cuando mi mamá y mi papá se separan y mi mamá le dio cáncer pues tú sabes me quedé viviendo con mi abuelo y pues tú sabes no podía ir a todas esas actividades pero cualifiqué para las mundiales en Huntington trabajaba en el char house bueno estaba homeless y conseguí trabajo en el char house y entonces pues me Mike Shan un americano que fue coach del equipo de Estados Unidos que vive acá en Isabela me hace un resumen estoy trabajando en el char house y el char house me auspicia para ir a las mundiales de Huntington cuando Pepe Álvarez era era el presidente entonces eso era algo que yo quería hacer porque yo quería representar a Puerto Rico o sea ese era mi sueño y estar con el equipo entonces pues nos entrenaron bien chévere y entonces pues el manager del char house cuando me va a dar el cheque yo era boss boy porque uno empieza lavando platos después uno hace ensalada y después boss boy entonces yo estoy saliendo de tú sabes estar homeless durmiendo en el piso en casa de unos panas súper arrollados por muchos meses yo consigo ese trabajo y él me va a dar ese auspicio y me dice si te vas al contes cuando vuelvas vas a ser boss boy y yo que le pasa el tipo este que me va a decir aquí y entonces pero si me quedo con el cheque mañana te hago waiter y le digo se llamaba se llama Mike Beach no sé si está vivo o muerto pero tremenda persona tremenda persona mucha gente le tenía terror pero para mí fue un mentor él me decía tú no cualificas para trabajar en este restaurante y yo ¿por qué? porque ahí había que lamber ojo y yo no lambo ojo tú sabes yo trabajo bien pero no fíjate de eso entonces pues le digo ¿puedo usar el teléfono? sí y llamo a Roberto Santo que era el próximo alterno Robert empaca que tú vas yo no voy a ir y al otro día me empecé el training de waiter y gané un par de pesitos para salir para adelante comprar tablitas y cosas así este ¿de qué tú quieres hablar de esa foto Ramón? bueno no pero esta foto o sea esta es buena esta la tomó esta me la envió Steve Bingham cuando Town & Country me daba producto Tablas Minami Town & Country este pues ahí viene de Hawaii Randall Kim que surfeaba fue el sucesor de Dane Kealoja o sea de Town & Country pues o el próximo hawaiano que antes de Sunny y entonces eso es Middles ahí estaban tomando película para una película que se llama Follow the Sun este y este muchacho Steve Bingham fotógrafo de de Maui me regaló esa foto y la otra foto nos metimos en en Middles eso es una 510 Glen Minami Swallowtail mi step up era un 6-1 me metí en el 510 estaba buenísimo y y si pones la otra está se ve que está brutal este de ahí yo le estoy diciendo a Randall y le estoy diciendo a Steve Bingham mira brother vamos para otro sitio no voy a dimensionar el nombre pero es otro sitio cerca brother y estaba mejor me fui con Pingiri y con Javier Golbea nosotros tres en la otra playa más abajo bien abajo estaba espectacular ese día pues estábamos como 3 o 4 personas en Middles y mira como estaba eso de show este obviamente estoy buscando también otra pues es que hay muchas fotos buenas aquí históricas entiendo yo pero quiero punchar esta foto mira la foto de arriba eso es Pat Rosson fíjate tenía otra y no la encontré donde sale Ryan el hijo pero ese es Keilani mi hijo mayor tiene ahora 35 ahí tiene yo no sé que edad tenía Keilani pero 7 años 7 por ahí más o menos sí sí entonces pues yo ahí esperando de Pat cuando vas a JP a mi tabla Pat come on Pat y la de los clientes o sea estaba vendiendo muchas tablas Pat Rosson es el que me presenta a Wade Tocoro I'm going to introduce you a este jovencito y fuimos a Kewallos con Tony Moniz que es el que está abajo en la foto del medio y ese es Trinco Antonio Herrera que actualmente le hecha ypea a tabla le hecha ypeaba a Sony le hecha ypeaba a Dane Reynolds le hecha ypea a montón pasa que él no quiere reconocimiento él es súper humilde en la otra foto ese soy yo con Tony Moniz entrenando y ahí está Juan Ashton jovencito con su pana no me acuerdo el nombre en la foto abajo está ahí Juanito está Pat Rosson Calvin Maera Lito Nye Lito Nye me mandó una foto ayer con Carlitos Cabrero estaban en Lemuria en el Wakefield de Kelly vi Carlitos por ahí sí cómo o sea cogiste el trabajo de mesero ajá cómo cómo llegaste a conocer a toda esa gente o sea seguiste trabajaste buena pregunta o sea quiero saber cómo llegaste a donde estás ahora buena pregunta pues buena pregunta me acordé estás conectado con mucha gente ahí en el top level de la cosa sí pero eso fue porque Destiny cuando tú tienes un sueño si lees Malconce 24 lo dice ahí el secreto pide que yo pide que yo te os daré ajá entonces pues un día estaba trabajando para Kiko Dalmau y François Botelo en Vela Surf en Condado Kiko Dalmau lo tengo en un chat ahí no lo conozco papá pero yo sé que es Windfoil o algo así porque lo tengo ahí en el chat pero no lo conozco esa gente yo le debo un montón yo trabajaba ahí de día en la tienda de windsurfing porque pues nosotros windsurfing amamos mucho Dicky Villanueva me regaló mi primera vela rota trabajamos en el chart house pues yo traje mucha gente a trabajar al chart house ahí trabajaban todos los surfers ¿a qué edad empezaste a hacer windsurf? ay yo no sé déjame el 18 18 18 años como 18 o 19 años esa foto la tomó Aníbal Aníbal Santiago eso es Shaxx ahí estábamos haciendo trucos innovadores lo que pasa es que no había motodrive o sea ya vamos por skate surfing windsurf y todavía le mete al windsurf sí ayer le estaba muy surfeando yo le metí también sí yo ahora estoy en chancla y eso para darle break a los erizos mira esa vela esa vela esa vela fue la que me regaló Dicky Villanueva este que en aquel entonces y todavía es un super waterman es mi hermano o sea Dicky es mi hermano entonces pues la arreglé y entonces la tabla me la regaló otro panader y entonces yo compré el resto en Bella Surf en la foto de abajo ya pues había aprendido lo básico este para que sepa los baggies que tengo en la foto de arriba son los primeros baggies que Bob Hurley trajo de Australia de Bilabón como tú te acuerdas de todos estos detalles brother mira esas chancras que yo me puse este me las dio Carl Henry Rob una vez que yo fui para tú sabes que Carl Henry Rob no sabía lo que era una piña colada que loser y se tomó como dos en un día papá yo le decía es que eso se inventó en Puerto Rico ahí exacto ahí en el vio San Juan ahí sí mi pana que es dueño de eso ahí anyways este sabes ese comentario o sea papá es que hay Carl Henry Rob no sabía ni lo que era una piña colada exacto y se tomó doce exacto en un día en un día en un día brother este insoportable se puso mira pues la foto de abajo ¿cuánto tiempo te tomó meterle al windsurf a empezar? pues escucha esto Dicky un día me llama un día y me dice pues mira aquel día yo me levanté a las cinco y media de la mañana eso fue hace cuarenta y cinco años y yo me acuerdo que el viento estaba de quince a uno y cabrón y cabrón mira pues la foto de abajo Dicky me llama me llama de mira acaba de llevar llegar una tabla brutal Nash y entonces yo estaba ahorrando a mi chavito porque ya era waiter ya estaba haciendo billetes estaba en las papas ya no dormía en el piso en la casa del pana estaba en las papas ya vivía en condado allí ni en mi guaguita camper entonces este ya entonces la vela es una vela Nash y ahí es que compro mi primera tabla custom wave sailing high performance y esa foto me la tomó Dicky entonces como empecé pues mira me monté en esa tabla en Ocean Park y hago lo que se llama un beach star o sea salgo de la orilla por ahí para afuera y yo esto está brutal bueno ya salí en una misión salí detrás del riff de en ese caso Guaymea porque está Domino Indicator Guaymea paso el riff y yo no sabía yaiviar no y ahora que hago exacto entonces trato de yaiviar que no te caiga no te caiga no te caiga el poder del decreto me caí no sabía ser water star eso no había uphaul y como era pues estuve en el medio del mar entonces acostado así si water star es cuando tú estás en el agua así y estás llevando la vela y yo decía no puedo estar aquí todo el día entonces Dickie me pasaba por el lado y yo le decía ¿qué hago? Dickie estaba navegando con un panadero profesional ya Dickie era pro windsurfer y entonces pues es un water star yo ¿qué es eso? pues levanta la vela ¿cómo lo hago? entonces yo decía yo estaba tan cansado o sea yo digo o aprendo o aprendo yo sé que levanté la vela me trepé en la tabla y seguí derecho para la orilla y así fue que aprendí es más te tengo un cuento anterior espérate 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 mira de Kiko eso fue como las 20 veces que fuiste no 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 así fue que aprendí a ser water star pero te voy a decir algo yo estaba surfeando dominos solo cuando trabajaba en playero yo me iba para dominos solo yo vivía al frente en Ocean Park un apartamentito así de grande como esto y entonces me iba ahí y después me iba a trabajar a trabajar en playero con Luisin Fefen Pedreira toda esa gente los panas entonces pues un día estoy allá afuera hasta offshore estoy solo entonces con mi tablita down in country y entonces pues veo a Kiko Dalmau con una tablita windsurf take off yo hermano yo estoy loco por probar esa vaina pero como estaba pelado no tenía chavo y entonces Kiko oye Kiko préstame eso entonces dale y entonces pues le doy mi tabla y cojo el windsurf y entonces pues empiezo ¿qué hago? pues levanta la vela pues tenía un off algo que tú levantas pues levanto la vela y la cojo y empecé a navegar con la take off esa mistral que era la que él vendía y entonces él viene y me dice mira ¿dónde está el power core de tu tabla? le digo no tengo y si se te va la tabla pues la buscas ahí mira está eso ahí en la laguna grande la buscas brother ahí fue que él dice a este tipo le falta una tuerca entonces estoy navegando empecé a navegar ¿qué hago? ya ahí vea ¿qué es eso? y entonces pues me tiré después hice off-ball para el otro lado entonces pues como no quería selfie al Sinleash Domino estaba espectacular offshore lindo Belsiland eso para mí es Belsiland el Belsiland de aquí y entonces este yo dije no yo me tengo que comprar una vaina de esta otro que yo miraba mucho así que me prestaba su tabla Robert Rumpf tremendo tipo y hasta el día de hoy somos pana y me prestó una tabla y decía es que yo tengo que echar para adelante para comprarme un juguete de eso y lo hice con el dinero del chart house cuando me hice mozo pues hacía más chavito y comía ya no tenía que pagar por la comida este me conseguí un apartamentito ahí en Ocean Park y y entonces a toda esta tú estabas haciendo vela estabas surfeando estás corriendo skate estabas haciendo verdad todos estos deportes hacía otro deporte más en esa misma pesca pescaba y snorkeling deep sea y pescabas como allí en el puente pues fijando pescando whatever de todo para alimentarse si no había chavito para ir al supermercado pues tenía que o sea tú pescabas para comer si y todavía el día de hoy yo no pesco para para joder tú no pescas para no se supone se supone que tú pesques para tu alimento eso es lo que eso no se hace o sea yo lo hago así o sea lo hacen hay gente que se dedica a eso pero hay gente que se va por ahí a pescarlo y lo sueltan para joder no lo está bien tú sabes que cada cual con su cuestión exacto eso pues ahora en un deporte yo no sé qué pero yo pesco para el alimento ok y si tengo extra pues los regalo y a qué nivel llegaste en windsurf o sea que a qué nivel llegaste en ese deporte competía competiste en ese deporte si estaba pues de aquí vía nueva ahí como que de repente fíjate voy a competir en este deporte si en el surfing no pero en este voy a bueno si picaba aquí picaba acá porque tú sabías que ser de todo entonces pero tú fuiste a mundiales y pendejada y tú competiste por puerto rico en perú y pendejada si si eso fue un sueño que se manifestó después porque cuando me hice waiter que no fui era Huntington y yo ya che Huntington ya he been there and done that pero entonces había cualificado y me tuve que raspar la yuga o sea el entrenamiento fue fuerte entonces fue Lee, Xavier Golbet Alex Bill tú sabes los duros o sea entonces Lee, ¿es de tu época? no es menor es menor es menor sí Grom Grom ok de los Groms entonces este un pupilo un pupilo era un pupilo pupilo entonces pues ese sueño se manifestó cuando tenía 50 años volví a a competir cualifiqué ya era Masters o yo no sé qué la categoría esa y fui a Perú estaba gigantesco me llevé un 6 pies tocoro un 6 2 tocoro y un 6 6 tocoro cuando llego la ola están 10, 12, 15 pies de cara lobitos que punta roca punta lobo ¿cómo es que se llama? punta roca increíble esa ola pero entonces yo estoy así y tú vas frontside por ir para abajo backside porque es izquierda y es derecha pero estaban los jueces estaban scoring la derecha so backside que bueno o que malo no sé para mí bueno bueno porque acá no hay mucha izquierda verdad got it entonces mira esas fotos las tomó Aaron Chan Aaron Chan es amigo mío también no me sorprende buena gente ese es el menos que me sorprende vino aquí y auspició a Jorge Iglesias yo le presenté a Jorge te tengo un cuento de Jorge y yo tú sabes cuando empezó la fiebre del motocross que los surfers no me digas que hace motocross también yo tuve yo tuve Fox mira yo tuve Fox porque tenía ah motocross y esto también Ernesto porque te arranqué eso fue NASCAR si si ay chico vamos a enfocarnos vamos a enfocarnos en la motocross este pues motocross estamos hablando pues estábamos hablando yo ni me acuerdo mira este mira pues estamos estamos estabas que estaban en Perú compitiendo y que te copiste de backside y partiste y partiste y partiste ese contest ok si y no ese contest llegué el número 11 ahí fue cuando Juanito ganó una de sus medallas creo que fue la tercera ok so fui con Crab Stephen Bradley Becky Stephen Bradley yeah man Stephen Bradley y fue para allá si si porque uno se rajo que cualificó y él rápido lo montaba un avión dale Stephen vente para acá y se montó o sea tú conoces a Bradley fue el que me llevó a este individuo a mi casa jajaja tú conoces al gran Stephen Bradley diablo si ok bueno ya mismo viene por ahí por ahí ya mismo viene ese es el Sonny García el Sonny García si si déjame ver si esto no explota aquí mira pues eso es una Rincon Beer Company no eso es lo que pasa ponchalo ahí eso es lo que pasa cuando no es una Rincon Beer Company cuando tú tienes esta que está aquí eso no pasa haz el anuncio ok eso no pasa eso nunca te pasará con una Rincon Beer Company mucho menos con una bonus ahí está ok 5.4% esa está cerrada esa está cerrada esa me la llevo yo esta te la pongo en el freezer para que se te vaya frita por ahí esta la tenemos aquí para sponsorship Rincon Beer Company búscala mire que está short aquí abrí ese eso es como un túo escupiéndote mira esa es en la en la pista de pues te tengo que hacer un cuento porque yo había ordenado mi mi motora a Elba Racing antes antes de antes de que cuente ese cuento nada más te interrumpa ¿cómo cómo llegaste a esto? al motocross ajá pues en Oakley me estaban promoviendo Fox mano deberías de hacer Fox que si ¿qué es eso de Fox? la ropa de Fox ok 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 los hermanos Fox uno hace suspensión el otro hace Fox Sportswear ok entonces auspiciaban a no sé si a Calani Rop en aquel entonces pero me mandaron una ropa de Fox porque Oakley hacía gafas no hacía ropa todavía y me mandaron ropa Fox y la gente me paraba por la por la calle brother ¿dónde tú compraste eso? y yo ah ok entonces yo quería hacer mi casa la casa de Tita del sueño de Tita ya había comprado el terreno con chavos de local motion entonces este pues por no definir bien el sueño pues entonces consigo me diversifico y consigo Fox y entonces pues porque cuando te paran tres personas en un día tú conseguiste esto hay que conseguirlo pues entonces fui a un meeting de Oakley y un panita mío Oshker el que surfea Mavericks la izquierda de esos que le faltaba una tuerca ahora el hijo está surfeando las de 20 25 pies también o sea estos son surfer de verdad o sea like oh my god de verdad quien se tira izquierda en Mavericks y se tuvea pues ese es uno de Osh me quedé en la casa de él y entonces me recogió John Griffith que era un rep de Quicksilver en Santa Cruz para hacer un interview como para buscar trabajo que yo no buscaba trabajo hace yo no sé cuánto porque con Oakley llevo ya 39 años y entonces pues como quería hacer la casa me quería diversificar y entonces pues me la dieron yo les dije que quería vender un millón pero que me dieran dos años se me rieron se me rieron en la cara no creían y yo había llevado una lista similar a esta y me dicen ¿qué es eso? pues los clientes que les voy a vender y ofrecer tú sabes este la cuestión y entonces como que estaban dudosos y les dije mira está bien cool si quieres bregar bregar si no pues no importa it's alright y entonces pues me llamaron fallé porque en ocho meses ya había vendido un millón de pesos de esa vaina y entonces con ese dinero hice la casa del sueño mío y de Tita Tita fue la contratista yo diseñé la casa porque en Maui cuando vivía en Maui pues trabajé y en la construcción de una casa de unos muchachos allí profesionales del Wingsurf y entonces by the way no te termine el cuento que me preguntaste ahorita pero ya volvemos a eso si como fue que conseguí Local Motion no no hemos llegado ahí si si entonces pues el cuento para terminar con Jorgito es que Jorge se compra una Kawasaki al pana mío que que yo le ordené la yeseta pero ya yo tenía la ropa de motocross que me había enviado Fox so yo le prestaba mi ropa a Jorge Iglesias y él corría entonces este yo usaba la ropa y la motora de él y estábamos así en esa pista que yo hice porque esa pista yo y Bill Geiger teníamos nuestros hijos le compramos motoritas y no sé qué y eso es wilderness entonces pues estábamos con una pala y un machete y le decía Bill yo no tengo tiempo para esto mano olvídate de esto yo voy a llamar a la papote un pana mío que tiene máquinas de esta y él se se friqueó no esto es propiedad del gobierno quien rayos se va a meter aquí en esta jungla entonces meto a papote por la parte de atrás este por playuela metemos la máquina yo me trepo en la capota no hagan esto si no consultan con un experto en la capota del D3 y papote tenía una pista de motocross en la casa en San Sebastián y entonces pues ahí dale por aquí dale por acá y como él sabía hacer pista pues hicimos esa pista y ahí corrieron Tara se hizo muy buena que es medallista de oro la primera que hace backflips en casa de Pastrana ok y entonces el papá Bill Geiger todavía corre ahí pero este es en Wilderness este eres tú en Wilderness si ok si esa es cuando me llega la yeseta pues entonces ahí esa 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 pista están llamando ahí bro está solicitado no eso es todo el tiempo ahí está bien entonces lo que pasa que ahí vino Lobo Fonseca a entrenar a Franco Font y a Gato Font a Manuel Font que fueron los campeones de Puerto Rico por mucho tiempo a Tara y vino este Lobito que se hizo campeón latinoamericano de Costa Rica aquí el cual luego fue auspiciado por Honda directo y un día yo estaba así que desperté y yo estaba Carmichael Ricky Carmichael en un lado Ernesto Fonseca en otro y yo en el medio en Georgia en un supercross que fui pues tú sabes para la fiebre ¿cuántos años tenías aquí cuando empezaste a hacer eso? ¿motora? ¿motora? ah no yo tuve motora desde el 74 pero o antes porque yo me iba a correr con unos vecinos míos que así fue que conozco a Butch que se llamaba Don Breeze y ellos corrían para Bultaco y entonces me daban una alpina Bultaco y me iba a correr con ellos y ¿en monte? ¿en monte? sí en duro ok en duro así es que descubro el ditch de Guajataca en un enduro que yo cuando vi aquel ditch eso es para correr el skateboard bro y entonces mire la la carretera el rótulo de la carretera y después logré convencer a un amigo mío de guiarnos y y de llegar ahí eso no había Google ni internet ni nada de eso y pues ahí fue que empecé a llevar gente al ditch de Guajataca que tengo un par de cicatrices de eso papá eso era lo limpiaron eso ahí lo limpiaron lo limpiamos yo llevé unos cepillos lo limpiamos y empezamos a correr y le decíamos eso es guay mea está gigante entonces pues de ahí había que tener cuidado porque eso eso era grande y rough pero fíjate eso representaba un ditch tú sabes para correr es que en los 70 que Larry Berman hacía eso y toda la gente en Hawái hacían eso y me dijiste ok entonces como como llegas a ser rep de local motion o Tawan Country no no local motion local motion Tawan Country me daban cosas ok Tawan Country te esponsoreaban a ti si skate y surf me daban cositas si entonces las tablas por ser free surfer básicamente y un free skater si y lo que pasa fue que yo creé una relación bien buena con Taka Wajara como conociste a Taka yo no sé yo sé yo sé que un día te acuerdas de los baggies de ese día y no te acuerdas de como tengo una foto tengo una foto eh mira tengo una foto de yo terminé que me me invitaron a un surf pole en California yo vivía en California con mi hermano mi primo hermano y entonces pues le dije mira que me están invitando y estaba en un surf pole de esto y estaba yo Dain Kealoha y el dueño uno de los dueños porque estaba Craig Sujihara y Taka Wajara ese ese trip no no eso es Tabarua si eso es con Local Motion entonces bueno si yo tenía eso era en el setenta siete setenta no en el setenta y ocho 1978 tenía 18 años y entonces Dain y yo hablábamos mucho este nos hicimos bien pana de de surfiar en Puerto Rico y esto y lo otro nunca vino pero vino Randall Kim con Tabarua y entonces conocí a Denizata que entonces así es que yo vengo y le promuevo a Playero mira esta gente está interesada en vender el Tabarua en Country en Playero y entro se lo presento hacia Tony Tony compró vino Denizata aquí hicieron un deal y yo los voy hablando allá en Hobo de negocios y yo le digo yo me voy a hacer fiar en lo que ustedes hablan oh está bien bueno y entonces pues yo era el ambassador de Town Country y me tenía unas minamis bien buenas ropita y esto y lo otro te daban talas de surf te daban ropita sí bello sí sí bello jovencito bello sí bello bello así es que Licha vio lo de Town Country y hasta el día de hoy está y me juqueó con ellos otra vez y se acordaron y compré una porque tú sabes Town Country así fue que empezó todo ahí hay una fotito de yo con par de Town en Country lo de Local Motion para dejártelo saber estaba trabajando en Bella Bella Surf Kiko recibe una llamada Bella Surf ¿qué vendía Bella Surf? Wind Surf Wind Surf los mistrales o sea que tú trabajaste con sí o sea que tú te envolviste con el Wind Surf y estabas trabajando allí surfeaba para saber bailar tú tienes que meterte con los mejores bailarines y esos eran los innovadores no y más si te gusta lo que estás haciendo o sea Kiko y François me dejaron quedarme en su casa cuando yo estaba arrollado ellos para mí ellos son tremendos o sea se portaron super cool entonces pues un día mira esta marca estaría bien buena para ti qué sé o qué pues vendí todo y me fui para Hawái entonces me yo vendiste todo lo que tenías y te fuiste para Hawái para Hawái porque allá era que estaba Local Motion ah era que estaba Local Motion paro en California pero ya tú tenías el contacto allá ya tú ya ya o sea no me dieron un número vete para allá dale para allá dale para allá y mira a ver si puede a ver si entonces pues me llevo enredado a Dickie Villanueva en California yo Dickie estás en California tú dices que estás estudiando en una universidad llevo aquí una semana contigo no has hecho nada no has hecho nada estás trabajando en un sitio que dude vámonos para Hawái let's y entonces nos fuimos los dos lo convenzo a él por allá hay una foto que pusiste ahorita de windsurfing nos fuimos al desierto de Palm Springs esa con el wetsuit y la tabla amarilla a la izquierda mira brother eso es en el medio del desierto en Palm Springs nos fuimos a windsurfing ahí hay un pond o sea una agua en el medio del desierto y unos abanicos y ahí el viento está de 30 a 35 nudos y nos fuimos a windsurfing ahí en el medio del desierto está brutal la de la arriba a la derecha eso es Surfer's Beach y la de abajo esa es Ho esa de abajo es cuando ya yo llego de Hawái de Maui que planto la semilla porque cuando voy a Hawái yo y Dickie pues él se quedó nos quedamos en Oahu la segunda noche que llegamos allí tuvimos un party estaba Denke Aloha Michael Ke Aloha Buttons Kai Okalani o sea todos los boys en el South Shore nada ahí es que nosotros nos integramos con ese grupo y yo fui con Dickie Vianueva a hablarle al dueño de Local Motion mira yo quiero ser el rep y esto y lo otro y papapá y entonces este pues me voy para Maui estoy ahí un rato este en Maui un año esperando a que él se decidiera si yo fuera el chamaco que estuviera ahí en Surfers yo estaría bastante molesto el que estaba haciendo el dog dive al frente del windsurf ahí yo estaría como que este tipo tiene que salirse de aquí esto es lo primero que quería eso tú sabes quién es Pete Dooley Pete Dooley no sé quién es tú sabes quién es Ramón Pete Dooley era dueño de no me acuerdo o de Quiet Flight o de otra marca esas bien grandes y en Facebook yo no me acuerdo de esto pero yo estaba navegando y él estaba surfeando Shaxx y pues yo le pasaba por el lado y yo digo está bien podemos compartir tú sabes está soplado no 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 salte de aquí salte de aquí entonces él dice que yo le pasaba por el lado bien rápido y yo sí pero está bien te quiero por eso no te he pasado por encima exacto no pero él se acuerda de eso y bien buena gente es mi pana o sea que estuviste un año en Hawái esperando básicamente a ver si ¿cómo aprendiste inglés? ¿cómo tú aprendiste a hablar inglés? si no hablaba inglés no comía pero ¿cómo? hablando hablando fuck it sí olvídate hey what up what's up mis papás sabían inglés y esto y lo otro pero en la escuela tú aprendes un poco y después por la calle tú te vas puliendo ser dual language ayuda mucho porque así fue que conseguí Oakley también yo me imagino que llegaste allí a la casa con todos los pros que estaban ahí y toda la gente allí y ¿quién es este cabrón que está aquí que pidiéndome hacer rep de Local Mucho así mismo fue está bien loco mira Ernesto Ernesto si tú imagínate que tú y yo seamos los dueños de Local Mucho y llega este chamaquito a decir mira yo quiero hacer rep mira así mismo fue quédate un gaño por ahí así mismo fue si tú veas el pelo el bigote que yo tenía y yo decía yo me río porque Rob me miraba y yo después yo no sabía tú sabes déjame arreglar esta vaina yo iba todo descontrolado demasiado descontrolado entonces miro la foto detrás del esquitro y digo I know that guy un self un self tubiao pero un tubo brutal así con las manos abiertas y le digo that's John Dan y ahí fue que conectamos yo I know John pues dejo porque me preguntaron un resumen y le dije que es eso resumen mírame mírame caballo que más resumen tú quieres o sea tienes Hawaii piedras de que es el rep que quieres ojalá te enseñen yo no sé ni que camisa yo tenía yo estaba entonces Dickie no se atrevía a entrar porque yo decía mira Rob deberías de oficial yo no voy a hacer el papelón allá adentro métele mano tú yo no voy a hacer el papelón ese que tú estás haciendo no se atrevió a entrar no yo me hubiera quedado afuera como que no cabrón pero le dieron ropa le dieron ropa gracias a ti Dickie ganó un trialo le ganó a Joey Cabello en freaking Diamond Head entonces él me manda porque yo me fui para Maui a esperar tú sabes el trabajo entonces él me manda un report ya che Dickie brother te lo dije ganaste le ganaste un trialo que era windsurfing surfing y boogie boarding a Joey Cabello o sea ese es un Waterman de Waterman tiene un char house allí en Alamoana anyways eso pasó ¿quieres que hablemos de esa foto? no no entonces espérate vamos a seguir vamos a seguir en Maui estuviste un año y ¿qué pasó? ah windsurfieste ¿cómo vivías? pues yo tenía los chavos de los carros que vendí entonces me transferí del char house de aquí al de allá pero entonces donde me quedé que fue en Cuau Cove o Mama's Fish House o Joquipa Joquipa pues al segundo día me fui a selfiear con unas tablas que Randall King me consiguió bien buenas en Oahu y entonces está lo que se llama H Poco que es al lado de Joquipa una izquierda buenísima que los vientos cambian se ponen offshore y la ola brutal cogí una ola brutal y yo dije este sitio está espectacular voy a estar aquí un rato ya tenía sitio donde vivir en Cuau Cove detrás de Mama's Fish House quiqueo y este muchacho me empieza a hablar ya yo se va a hablar tú brutal yo sí sí y mira como tú te llamas yo no te he visto aquí antes no llegué a Yale y entonces empezamos a hablar mientras estábamos paleteando para afuera entonces ¿en qué carro está? ¿en qué carro está? ¿ese es tu carro allá afuera? ok déjame decirle las gomas déjame decirle las hispanas déjame un break no, no, no no tenía carro ¿quién tú eres? sí, sí nos conocimos me dijo yo trabajo en Mama's Fish House y yo oh ¿y qué es eso? yo no sabía todavía he's so howly he doesn't even know what howly means exacto exacto he's so howly así mismo es y ese restaurante es the best cuando tita dio a luz a Keilani y yo le puedes viajar sí, a los tres meses la llevé a Hawaii a comer ahí así de bueno en ese sitio pues este muchacho nos hacemos pana y yo le digo no, me transferí el chair house pero no sé dónde es me dice ah, eso es en La Jaina ¿dónde es eso? en el otro lado de la isla no me interesa me voy a quedar aquí porque quiero windsurfear quiero windsurfear y tenía chavito entonces ese muchacho se llama Martin Lenny ¿y quién es Martin Lenny? el papá de Keilani ¿tú sabes? así es entonces el tipo me llamaba brother necesito un busboy y le digo bro yo no quiero trabajar estoy explotado acabo de ser de windsurfear que si Honolua que si Hoquipa windsurfear Mama's Fish House que si estoy esperando un trabajo entonces él seguía bro me puedes resolver y te da gola te doy comida y esto y lo otro no hicimos bien pana hasta el día de hoy hablo con él son relaciones que tú creas cuando fui a Maui pues llevé a Keilani a Tita y pues fui a la casa de él jangueamos y pues bien cool así es que se crean esas relaciones ¿y cómo te llama otra vez el chamaco de local motion como que diciendo hermano no sabes quién tú eras pero ya pasó ya pasó un año y veo que estás por ahí todavía pues tuve un accidente de windsurfing donde me lastimó la rodilla y ya yo como estaba ya tengo que bregar con este asunto regreso a Puerto Rico este tengo que volver ahí es que me mudo ahí a Ocean Park tengo un roommate y tengo que volver al char house ahí estaban los cocodrilos chacho lo vendiste todo mira no hiciste nada ahora estás durmiendo en un piso vendiste todo y volviste a lo mismo yo planté una semillita tranquilo bájale dos bájale dos tómate una chéifer yo me jalté tú estás aquí todavía tú estás aquí todavía yo me jalté sí 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 entonces pues volví al char house ahí es que pues estoy en Puerto Rico vas a bregar o no vas a bregar vas para el surf expo que by the way yo hice una exhibición de skate con Jim McCall en el primer surf expo que hubo en el Coco Beach en un motel donde eran siete cuartos habitaciones donde se exhibieron unas líneas una de ellas era Ocean Avenue con Lewis Graves y Bruce Walker y yo y Jim McCall estábamos haciendo las demostraciones de skate cuando Russ Houston que fue el que fundó y empezó el surf expo que eso después se convirtió en una cosa gigante este pues estuve ahí en esa vaina pero después te estaba contando que me fui por ese no porque llegaste llegaste al surf expo te dijo mira vas para el surf expo y yo no tenía un chavo yo abrí así y yo dije lo que salió pues pelo arena fui al chart house cogí par de mesitas y me fui con one way ticket para Orlando entonces pues bastante al garete bien al garete entonces como voy a volver no me importa yo estaba detrás del sueño acuérdate que cuando hay un sueño tú le metes caña entonces llego allí este me entran bueno eso era sin teléfono yo no sé como rayo es que cuando uno quiere pues uno lo hace la cosa que fui y ahí es que conozco a Tom Gudauskas el papá de los Gudauskas ok que hasta el día de hoy hablo con él entonces está Rob está Tom y entonces está un otro muchacho que era rep de Florida que acaba de venir a visitar mi selfie con él hasta el día de hoy Luis Ross de Florida y entonces pues estábamos mira el tipo está aquí tú sabes dale trabajo lleva un tiempo y sabes y ahí me contrató ¿qué hago? no sé pues empecé a aprender nunca había hecho eso antes entonces pues por ahí empecé fue la primera marca que desarrollo con eso compré el terreno que tengo en en Isabela bueno esa es una de las marcas que tú tienes que aquí tengo una lista y la lista va si hay una local motion Oakley Riff Excel Tracktop Aaron Chang MCD MC MCD 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 More Court Division me acuerdo me acuerdo eso hace tiempo que no de MCD que no no eso se fue hace tiempo que no veo de eso y entonces empezaste a trabajar en local motion básicamente si empecé por ahí eso era la marca más grande que había si éramos bien innovador de verdad habíamos hay un equipo ahí mira espérate si déjame empezar le había contado esto a Ramoncito pues yo trabajaba en playero estaba en condado un día y entonces había selfieado dominos estaba buenazo y yo tengo que ir a trabajar eso sabe como es y eso era paleteando para afuera surfeaba solo y después paleteando para adentro ok y después me iba a trabajar entonces veo que Edwin llega oh llegó Edwin en una picopsita y baja unas cositas Edwin que estás haciendo no estoy rapeando estas cosas rapeing que es eso ah no yo represento y le vendo y le voy a vender latón y yo wow entonces yo estoy adentro de un shop pensando Domino está bueno entonces Edwin está fuera de la vitrina entonces va hace una venta y pues sale y yo como te fue si me compró me compró y se va eso es lo que yo quiero hacer lo que está haciendo Edwin porque está afuera él puede surfear ahora y así fue que me cayó esa semilla y yo no eso es lo que yo iba a hacer 9 to 5 este está bueno pero no es lo que yo quiero hacer y Edwin eso es lo que hacía Edwin Edwin es pionero en un montón de cosas en su surfing las conexiones Edwin estaba ahead of no lo voy a decir ahead of this time porque él tuvo su tiempo como dice la gente ahead of this time no Edwin lo que pasa que era un super natural o sea un atleta o sea entonces innovador entonces tú tienes que aprender de la gente que entonces yo rápido dije este está allá afuera siendo chavo y puede ser no eso es lo que yo quiero que ya vendió vamos para el agua salgo hago otra venta me voy a hacer fiar otra vez entonces pues ahí viene que ese fue de los primeros rep aunque yo vi uno en Florida que se llamaba Steve Brinkhurst que yo decía que tú eres rep que rayos es eso yo vi eso muchas veces en mi vida o sea que está bien eso es lo que yo voy a hacer aparentemente o sea Dios te pone todas esas cosas ahí entonces pues vi a Edwin otra vez después este nada eso era como el destino o sea yo pues eso es lo que voy a hacer y esa foto ahí que está ponchando Ramón no la voy a ponchar ahora ok eso eso es un equipo ese es el equipo que pues yo monté de amigo de pues ahí está Willy Vicenza imagínate Abner de Arce este Jessica Caravaggio está Jay Brielle está Javier Golbea está no veo este no sé si está Cocolo por ahí está Dani lo que pasa que pues habían más no fueron todos pero eso ese día comieron muy bueno en casa roba bichuelas y otras cosas que Tita les hizo y ese es el equipito que teníamos montado y pues falta Ionix este ¿quién montaba el equipo? yo ¿tú? sí ¿eso era parte de ser rep? por eso no no cuando cuando empezamos los reps aquí habíamos pues lo que pasa es que Edwin viajaba mucho ese fue el primero pero estábamos yo y Bill Geiger y entonces no había mucho surf shop entonces había muchas boutiques que querían lo de surfing porque eso estaba booming entonces ahí fue que yo cogí un montón de líneas y yo decía mira tú vendes maones pero para yo poderte vender este pues tienes que comprar pues mira tabla vendo tabla tractop este tengo chancla tengo local motion tengo ok vendías todas tus reps y montaba la tienda entonces ¿sabes? y pues así fue que empezamos entonces yo le decía a los panas brother deberías de ser rep porque esto está booming tú sabes para no estar solo en esa industria pero así fue que empezamos y después un shop después dos shop tres shop diez shop pa 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 y por ahí creció esa vaina ¿y para qué se hacían estos equipos? yo los hacía porque eso fue lo que aprendí que tú tienes que compartir tu tu prosperidad con otros y y y pues el talento que hay ahí mano hay surfers buenos entonces yo les daba equipos a algunos les daba chavo a otros les daba equipo porque eso es dinero pero ¿quién tú eres ahí? ¿ah? ¿tú no estás ahí? sí estoy ahí ¿el de la camisa blanca? sí ok eso es una casa que ahí fue que yo conocí a Ramoncito en esa casa eso es por Rosalinda para adentro sí chacho ahí ahí mira te voy a hacer un cuento Tom Stone uno de los mejores surfers en pipe hawaiiano core to the max y Tom Stone estaba con la gente de local motion y él me llama había un evento profesional de windsurfing en Puerto Rico mira te voy a mandar a mi hijo creo que tenía Josh tenía 15 años 16 años so hacemos research Josh le acaba de ganar a Robbie Nash en Port Tack o sea que en un tack de viento diferente en el patio de Robbie Nash o sea Robbie Nash vive al frente de Diamond Head estos hawaianos viven en el North Shore Robbie Nash ¿estás hablando del windsurfer? sí Robbie Nash entonces este chamaquito jovencito le gana a Robbie Nash en una competencia él es el up and comer me llama el papá mira para que busque a mi hijo para que se quede así se quede contigo me lo cuide yes sir yes porque ya yo sabía quién era Tom Stone eso es como decir Brian Cavallana te llama o you know o Tony Moniz o ok entonces pues había un muchacho de Oakley que era Sports Marketing que también venía porque venían vinieron todos los mejores del mundo a ese evento en Shacks entonces no hace ni Steve Rosenberg se quedó en mi casa y Justin Binks se levantan por la mañana ya yo le había dicho a Steve este tipo es the real deal ¿qué año más o menos estamos hablando? vea rayo este 80s or 90s late 80s ok está yo creo que yo creo que si hacen un poquito de research en ese evento ganó Ian Boyd porque empezó con olas bien gigantes con mucho viento este auspiciaron a yo le hice mira para que el tipo este te auspicie con Oakley vamos a decirle este y pam pam se conocieron y lo auspició y Joshua Stone tuvo yo no sé cuántos world titles después de eso le conseguimos el sponsorship de Oakley por primera vez en mi casa en esa casa en Rosalinda ahí pasaron muchas cosas bien interesantes como entonces llegas a Oakley o sea Local Motion fue exitoso Oakley me llamaron este me llamaron que si que si oyeron mi nombre que si iba para el Surf Expo yo si voy a ir ya tenía Local Motion mira ese clásico y entonces pues pues fui y entonces pues estaban dos personas ahí sentadas haciendo interview había una fila para que tú veas como tú tienes que tener un sueño porque cuando yo vi la fila y vi la gente que estaba en esa fila para pedir Oakley yo dije yo no tengo break esa gente tiene más experiencia que yo me iba a quitar y me volví y me metí en la fila me iba a quitar y me metí me quedé ahí entonces pues me senté me están haciendo hola este cuento que te voy a decir ahora es que me acuerdo porque son tantas experiencias so me siento y conozco a Cliff Neal y miro al otro Mike Parnell y nos quedamos mirando como que yo te conozco a ti yo te conozco yo te he visto ¿dónde yo te conozco? este ¿por qué tú quieres trabajar con Oakley? porque me quiero casar quiero selfiear quiero tener hijo y me gusta la marca porque man they're freaking cool esa marca está bien avant-garde y no sé qué ¿tienes resumen? ¿qué es eso? ¿cómo te conseguimos? pues o toman un teléfono aquí está y ok good to meet you pero entonces estoy así como yo te he visto en algún lado me dice yo también y te reconozco tú sabes por patentizado pues estoy en California en el 1977 o 78 no sé qué año uno de esos años estoy surfeando creo que fue en 77 77 77 estoy surfeando voy a a visitar a mi primer hermano para trabajar con él que vivía en San Fernando Valley esta es la historia de donde se ok si y entonces estoy con un manualcito de unas olas bueno las olas a mí me fascinan eso es como eso está brutal entonces estaba este librito de las playas en California entonces estoy surfeando sin wetsuit tengo mi tabla tengo mi skate tengo mi backpack y dormí en la calle o sea fui antes de visitar a mi primer hermano que por poco me mata porque donde caramba tú estás y yo pues por ahí o sea entonces mi papi se divorciaron yo vengo para acá a trabajar y pues estoy living the dream tú sabes entonces me encuentro a par de chamacos que me empiezan a preguntar este hermano ¿quién tú eres? y yo pues Michael ¿no tiene frío? un poquito oye tú le metes bien surfeas chévere y esto y lo otro y de dónde tú eres Puerto Rico oye mi papá nos gustaría presentarte a mi papá yo oh ok y entonces mira quiere irte con nosotros y como tú yo estoy por ahí tú sabes estoy de camino a ver a mi primer hermano entonces pues oh ok y yo pensando lo hago no lo hago para que tú veas que es thin line pues me fui porque yo un bañito no estaría mal lavar esta ropita que ya está este ok pues llegó a la casa de esta gente de estos dos muchachos bien californianos o sea grande lindo surfer pelo rubio tú sabes el típico californian bien cool y entonces llego a la casa porsche bm una mansión yo esta gente tiene billetes y entonces no que te vamos a llevar al trabajo de mi papá pues esa noche me llevan a su colegio donde están en the band y yo digo estos tipos son de mal estoy en una película ellos están en the band la gente bailando y yo estoy en culture shock tirgueñito quemado mirando todo esto yo wow este es de black california dream tú sabes ok entonces pues ya no es en un magazine ahora es real life ok entonces este mira para hacerte el laundry me botaron mi ropa porque estaba esta mierda esta mierda este tipo entonces mira cógete esta yo ok me botaron mi ropa donde esta mi ropa no olvídate eso olvídate eso no queremos ok entonces pasa eso y me llevan a este sitio y yo digo oh tu papá trabaja aquí ocean pacific oh que cool ah tu papá trabaja aquí y ese ring si 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 trabaja aquí de nuevo a 5 si si y entonces yo pensando será el janitor será que rayo yo no se pues brother pues vengo y me siento en la oficina de este señor jim jenks senior lo primero que me pregunta como esta jorge machuca yo wow tu conoces a jorge si yo trabaje con el esta bien pues tuve un accidente pero esta super bien tu sabes este ya no esta surfeando pero tu sabes wow que cool el es de los mejores surfer que yo he visto yo oh de verdad wow y entonces pues contra que cool que esta visitando y que va a hacer voy a trabajar con mi hermano primo hermano en san fernando valley hay olas allí y me dice no oh shit ok entonces pues mira para que te vaya y coja una ropita ya coge el ropita yo todavía no he estado ahí conectando los dots tú sabes yo no se quien rayo es el tipo este trabaja ahí entonces viene y me presenta al CEO el chamaco Mike Parnell ah yo estudié en la universidad de Mayagüez yo en serio wow y que tu hacía allá no se que se yo surfeando no no surfea era un no se que estudié en Mayagüez yo no se para que ok entonces ah ok pues ahí es que conozco a Mike Parnell cuando lo veo cuando me van a dar empleo con Oakley yo este planeta está demasiado esto está demasiado ahí está en esa foto la de abajo Mike Parnell tal que fundó Dragon que Will ahí sale Randy Lane el hermano de Wes Lane ahí sale Bill Craig que todavía es rep de Local Motion nosotros somos los reps más viejos de esa compañía ahí sale Jeff Wright que fue mi manager y es mi pana es como mi hermano este todavía hablo con él los otros no veo quienes son pero entonces arriba eso es cuando yo y Luis Graves hacíamos unos shows por primera vez en el Hotel Pierre y así es que comienza esa cuestión entonces cuando me da y Mike Parnell ya después se da cuenta o él te reconoció no me auspiciaron pero te reconoció pero te reconoció en ese momento sí sí y entonces ah tú el de OP wow entonces me mandan una maleta cuando yo recién estoy con tita me mandan una maleta y yo mira recibí esto significa que tengo trabajo me dice sí y qué hago se echaron a reír pues se la venden y así o sea raspando la yuca por ahí para abajo aprendiendo y esa fue la escuela el recibir no el seguir el queso no se va a vender chacho no le hago caso a nada de eso bueno un cliente de los top o sea se ha mantenido ahí sí yo he dejado las otras porque antes pues un chequecito era para para la comida otro chequecito era para la renta otro chequecito era para el carro tú sé y tenía que hacerlo así en lo que tú las vas creciendo porque al principio no había un search shop aquí en lo que íbamos abriendo más y más y más entonces yo quería más reps entonces le decía a mis panas brother toma aquí tienes esto vente al surf expo lo mismo que hicieron conmigo vente para acá y de ahí surgen unos cuantos reps Evaristo Merced Dickey Villanueva cada uno con una línea diferente con Ashton sí sí y o sea tú cogías tus tus líneas y se las daba a ellos básicamente sí y también lo yo buscaba o tú eras es como que el el branch de eso sí y no yo tenía una que por ejemplo yo les regalé local motion a Javier Golbea les regalé a Aaron Chang y tú no participas en eso no eso es para ellos para ellos espera coge sí sí y entonces pues este es demasiado de trabajo tener tantas líneas o sea no en aquel entonces no pero sí sí es mucho trabajo entonces pues mientras tú vas madurando y vas creando tu network ajá pues pues podía o ayudar a alguien o entonces el otro buscaba su línea porque vieron ajá aprendieron a Michael le da para las roya bichuelas ajá ajá ahora hay langosta ¿verdad Ramoncito? hay langosta que yo iba a figarle el pollo el pollo del mar dos y tres ahí entonces da para las tablitas y entonces tú sabes entonces poco a poco tú vas y entonces pues ahora hace muchos años ya salí de toda esa vaina voy poco a poco teniendo menos y para hacer fiar más y disfrutar más pero al principio había que darle duro yo tenía todo el Caribe yo viajaba un montón muchacho y entonces entrando a los viajes este que tú viajabas como rep de las marcas yo te pagaba en verdad me imagino que los pasajes te pagaban todo no siri no solo lo pagaba yo pero este viaje ese viaje un viaje que nos dimos a Tahiti a Tahiti ahí está la tabla ahí está la tabla mira la que está ahí en ese barco se llama Maimiti es la esposa de mi mejor amigo Fred que todavía hablo con él y con su hijo Tearenui Tearenui nació el mismo día en GMT Time que Keilani mi hijo mayor y entonces pues me invitó a visitarlo ahora recientemente porque él vino aquí a visitarnos y él pues quiere mucho a Tita así que voy a ir a visitarlo ahora en verano que es el invierno de Tahiti esa ola es en Juajine que es donde vive Tearenui que cultiva Vanilla Vanilla Beans y es tremendo surfer y entonces arriba ahí está el crew mira el primero se llama Kimo que era buen surfer hawaiano el segundo es Lito Nye Lito Nye fue CEO de Local Motion después de Rip Curl y ahora es de HIC me acaba de mandar una foto con Carlitos Cabrero que estaban en el Wave Pool saltando yo estoy todavía buscando a ver si me textearon a ver si porque me gustaría ir ahí entonces el otro es Tom Godowskis que en esos viajes que nos dimos junto a Fiji y a Tahiti ellos él y Nancy conciben a sus hijos a los gemelos a Dave ok y entonces el otro es Dave Dennis que era bien fuerte a él pues no le fue bien en este viaje porque su habilidad de surfing no era pero se fue con nosotros el otro es el pan amigo cubano que vive en Orlando Luis Ross estuvo conmigo esta semana fuimos a hacer fiar Dogmans y María y eso le encanta Surfers Beach mientras yo estoy en Tabletop y entonces el otro soy yo y el otro es el dueño de Local Motion Rob Burns que ese día cuando llegamos a Tahiti me encuentro en At The End Of The Road que es Teahupo a Ben Severson entonces como ya habíamos ido a Tabarúa con Ben Severson era campeón del mundo de Boogie de Boogie si Ben Severson me acuerdo entonces él me ve y me dice bro vamos a hacer fiar allá afuera que eso está bien bueno y yo lo miro wow eso está bien bueno pero es que ando con este crew que vamos a un sitio que se llama Vairao ah Vairao si en Tahiti y entonces no que estoy esperando a Mike Stewart porque mañana viene un suel bien grande Mike Stewart y Ben Severson los dos los dos los dos Pioneers bro entonces Ben Severson en Tabarúa él es Goofy él surfió el Tabla con este allá en Tabarúa no corrió Boogie entonces pues coño me gustaría ir pero me voy con esta gente entonces pues cuando nos llevan en ese barquito Vairao es una milla y media en el medio del océano ok entonces pues está el barquito entonces está todo el mundo como que y yo me tiro al agua surfeo como una hora solo con un 6-8 rosson la que viste Ramoncito de Canales esa tabla 6-8 canales glass on fin yo me tiro me doy unos no sé si te mandé la foto pero tengo una foto que me con las camaritas eso es lo que había en aquel entonces entonces pues como que yo le digo mano esto está bueno o sea pero bueno Vairao es tremenda ola estaba como de 4 a 6 pies bello beautiful bello Tahitian bello entonces izquierda y es como un point break un riff en el medio del mal o sea es como Cloud Break pero la versión Tahiti donde Vairao significa Big Pass donde la ola grande ¿verdad? entonces pues la canoita se fue yo ¿para dónde se fueron? no ellos vienen en 3 horas 3 horas y yo pensando en parque yo decía está fuerte para esta gente no sé qué hicieron meterle al principio y tú sabes pero el suel viene la cosa es que estamos ahí surfeando mano se mete un offshore como de 35 nudos se platea nos saca para el fuera del mar bueno yo ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? para el viento regresamos yo creo que el line up es por aquí entre la montaña y no sé qué de repente se ha metido un set que es cuando comienza el suelo ahí que eso no es así como aquí ahí se metieron como 12 olas de 10, 12 y 15 pies de cara yo y Kimo eran los más que estábamos afuera challenging el pico y las olas teníamos buenas tablas y qué sé yo que los otros estaban más abajo y entonces cuando yo veo aquello yo es la primera vez que me friqueo porque todo se puso slow motion las olas eran y yo decía de qué grandes son esas olas esto está heavy y entonces pues hicimos un par de dog dive de esto que tú subías la ola y a mitad de la ola tú hacías el dog dive porque eso es lo que tú ves en los videos y yo pues déjame hacer esto entonces en una la ola la veo tan intensa que me friqueé en mi mente el freak fue qué hago dog dive tiro la tabla estoy en el medio del mar que si el leash que si ok entonces veo a Kimo que hace un dog dive y yo tiro la tabla y yo nadie está mirando no importa que no se me rompa el leash y desde abajo veo que Kimo se va en reversa y se lo lleva la ola para atrás y yo oh shit lo primero es mi esposa mi hijo que esto ya che estoy aquí afuera se fue el barquito y que se o que la cosa fue que las olas estaban closing out vengo y miro una ola tenía un shoulder me viro la cojo me dio un tubazo espectacular que eso escupió así con corrí la hora hasta el final y yo dije ya no esto está muy intenso los sets se habían llevado a todo el mundo para el lagoon y yo mira dónde está Kimo Kimo corrió por encima el riff se cortó todo y entonces yo digo voy a tener que tirarme la paletilla para salvar a toda esta gente porque el barquito ese se había ido me tiré la de esto entonces Kimo estaba sangrando y metiéndose en el agua porque la paletilla era como una milla y pico a la orilla y entonces yo me empecé a alejar porque los tiburones empezaron a los black tips y yo digo no me voy a o sea no voy a pasar que me coman un tiburón en el medio del mar aquí la cosa fue que llegamos a la arena salió un montón de gente baila baila a tocarnos así como que yeah estamos locos yeah estamos allá afuera like what cogemos pong voy y busco el barquito ese cuando llego están los muchachos en el charnel marker como los que hay en Alamoana aguantado así ya lo que prendía brother pero bien brutal y el tipo este el americano el californiano estaba ahogándose mira si quieres pong esa para hablar de eso esta es buena entonces pues corrí la ola más grande que he corrido que Tom Godowskis me dice esa ola era triple overhead y yo digo no me digas eso este pero él lo vio yo lo que estaba era sobreviviendo sobreviviendo tengo esa tabla de ese recuerdo mira esta foto Ramoncito esto es épico porque cuando hacen los legends no dale para los legends competir en eso olvídate pues me acuerdo pues me acuerdo que pues en facebook cuando lo usaba mucha gente pues se murió este se murió aquel mira mano vamos a invitar dos o tres gatos a mi casa y esa fue y esa fue la primera vez que pues yo y Chegui y Javier ellos venían para los leyes entonces Carlitos Nicole se queda en casa porque pues yo viví en la Colomel en Santurce con con Guthrie y entonces arriba vivía Carlitos o nosotros surfeábamos mucho eso fue en los 80 entonces pues llamamos a dos o tres panas y esos son los que aparecieron y ahí está mira Alex Bill eh Geraldo Chegui Carlitos Nicole Javier Golbea está Omar Foglia Edwin Loveland Néstor y está Manolo Izquierdo yo wow Manolo Manolo yo admiraba Manolo cuando en esa época no había en leash y él llevaba dos tablas entonces tú sabes donde habían piedras el tipo ripiaba fue el primero que yo surfeo Tabletop porque yo lo miraba yo no me atrevía a surfear Tabletop y este tipo ripiaba Tabletop pero ripiaba Tabletop este y entonces apareció yo wow que cool entonces pues ese fue el primer el primer este Legends no en Legends yo nunca fui a eso ellos venían y hacíamos un parecito un Get Together pues esa es la primera mira a ver si hay si hay más acá mira ponte otra porque yo dije wow tita me decía pero y por qué hablan tan alto yo tita no se ven hace treinta años este es como un Get Together del de chamaquito y yo hasta moví los muebles para que no me los rompieran entonces yo dije no esto lo tenemos que hacer el próximo año pues el próximo año de ese grupito que habían como quince se metieron setenta personas en mi casa todos los chefs tita man mira ese fue la segunda vez que lo hicimos ya ahí pues lo promoví un poco mejor ahí bueno o sea ahí ahí un corillo un corillo bien duro sí este veo par veo par veo par veo par de veo par de elementos por ahí par de elementos sí y ahí hay primera generación segunda generación de surfing tapapito fue buen surfer en pipe nadie sabe quién es pero es de lloren está john dama está ahí o sea está jorgito morales cano ruiz de bar yo me crié con cano cano es otro hermano mío o sea dónde está john dame está con la tabla ahí en el medio de colores en el mismo medio ah sí sí ya veo ahí veo el crap también no rené tú sabes el papá de todos los pollitos este anaconda news anaconda sí que es que no veo está toño castro hello toño es tremendo surfer ahí está jorge morales jorgito morales no sé quién más edwin loveland javier golbea gerardo gerardo está willy 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 julia hello willy julia este chegui está por ahí julie sí julie gonzález esas fotos no las tomó rachel pero entonces hay un montón que no salieron ahí porque seguían llegando y llegando y llegando mira tomó la foto entonces hacíamos comida en casa bien cool gracias a tita que permitió todo eso ella manejaba los cuatro ches hermano había comida brother que no tienen idea o sea porque todos trabajamos en diferentes restaurantes en hawaii puerto rico la comida la comida estaba cuánto les costó nada nada porque ahí yo y dos o tres más tiramos par de pesos y disfrutamos esto es en un viaje no me acuerdo si es el primero o el segundo no me acuerdo porque fui dos veces pues ahí fui con bobby owens la foto que sale de mark richards es que se apareció mark richards con bruce raymond sin tabla y yo bro you're crazy no bored y pidió permiso para surfiar ahí y yo fui le busqué una tabla de de otro muchacho que era del peso de él y se la presté no usa esta este pero esta es tuya no it's alright i don't think the other guy would mind tú sabes y se la presté y lo vimos selfie al restaurante solo ah you're going out no te vamos a ver a ti bro ese ok ese mark richards es el de la de la foto a la derecha arriba arriba de la derecha entonces la de abajo de él soy yo que voy a selfie al restaurante espectacular con un 6 y 2 rosson este bueno es más o menos es la mejor izquierda que es en el mundo bro esa izquierda está demasiado entonces la de abajo es cloud break y cloud break espectacular pero viste ahí tú tienes que saber lo que tú haces y la de abajo ¿cómo lo surfeaste? ¿de 6 a 8 pies? no 15 pies de cada ¿qué? sí mira ahí está bien grande y entonces ¿y qué tabla tenía? yo tenía rosson 6 y 8 6 y 8 6 y 6 y 8 sí entonces tenía el gom ese 7 y pico pero no con el 6 y 8 aguantaba entonces abajo en restaurant yo probé todas mis tablas y la que más me gustó fue el 6 y 2 que era la más pequeña porque rosson le había puesto me dice esta es la que yo le hago a Derek Hope y yo y las quillas eran más atrás y eran mejor para correr el tubo las otras eran muy rápidas y había que estar las frenadas historiando sí ahí eso de tú darle así para que para que tú coges velocidad y tú bajas a la misma bien pisado y down the line o sea que tú no puedes llevar las tablas que tú tienes aquí para allá tú tienes que hacerte unas tablas para ahí sí sí eso es ahí hay una que cuando estoy en el barco esa es una tabla que yo y Pat Rosson diseñamos que era algo que él le hacía a Buttons Cayo Calán yo surfié unas cuantas veces con Buttons tremenda persona era bien chistoso era bien tenía un talento brutal o sea que Indonesia Sumatra Maldivas Hawái las islas del Caribe Nicaragua Perú eso es más o menos por ahí hay dos o tres más por ahí que he ido cuál es cuál ha sido tu tour o sea cuál ha sido no el tour pero cuál ha sido la experiencia más que más memoria te trae en el surf Tahiti las mejores olas en el planeta surfié con Jamichel Maruru y estaba entonces está ahí de ahí viene Arsene Harejo con Poto batea David surfiaba para local motion pero Tahiti las olas están por eso es que no quieren salir de ahí tienen las mejores olas del mundo para qué voy a ir a surfiar el porquería es como menta guay Tahiti es como menta guay mejor chico wow 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 mejor sí mejor mejor hay mucha variedad o en todas las islas de olas menos en Bora Bora yo fui a Morea Juajine Rayatea Tahiti Iti Tahiti las olas ahí son espectaculares espectaculares izquierda y un crao cabrón negativo negativo y hace cuánto no vas a Tahiti hace un tiempito sí pero voy la otra vez lo que pasa es que es un viaje largo tienes que ir a Hawaii decompress y después bajar y eso siempre que iba a Hawaii que fui un montón de veces pues fui un par de veces pero un par de veces a Tabarua un par de veces a Tahiti tú sabes ¿y Tabarua? espectacular ahora habría que entrenar para ir ahí porque es una ola de consecuencias y hay olas bien buenas pero se tiene que poner de 5 o 6 pies 7 pies bien buenos el restaurante es que esa ola está tú te tubeas 3 veces 6 o 8 segundos cada vez que te tubeas 3 veces en una ola así así mismo por ahí hay unas fotitos que puse lo que pasa es que las secuencias son tú sabes acuérdate que son en camarita pero una vez fui con Don King el mejor fotógrafo de Hawaii hay un par de fotos y le pasé por encima en Cloud Break y yo dije mate al viejo este eso en el patio no lo voy a decir pero no diga eso es Tahiti nos dicen Tahiti en el Caribe esos son los perks desde cero backstage nosotros sabemos ese es en el patio y ustedes no lo sabrán el patio de casa en la piscina exacto no pero allá no las olas están o sea si tú me recomiendas un sitio donde ir a surfear tú me vas a decir Tahiti bueno hay un montón de sitios para surfear pero no pero que tú dices hermano vete Tahiti olvídate el crau es menor las olas son espectaculares el agua la gente es cool si bueno Ramón ya sabemos si no ya sabemos mira pero este aprovechando que estás aquí y aprovechando de que acaba de pasar una mundial ojo este tuvimos un encuentro verdad hablamos en el en la como es desde cero móvil yes hicimos un live este y hablamos un poco sobre esa experiencia pero nada para aprovechar este cuál es cuál es tu expectativa de lo que pueda ocurrir después de este evento como de lo que acaba de ocurrir en Puerto Rico pues estamos en los ojos del mapa del mundo porque ese evento quedó bien planificado eh muchos países saben ahora que es Puerto Rico muchos de estos surfers quieren volver especialmente Filipe Toledo lo dijo el hermano también o sea no queremos volver para acá ellos no saben lo que hay aquí exacto entonces no tienen ni idea mira el hermano David me para y le dice a Filipe mira cuál es ese sitio que es así 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 y le digo eso es por casa eso es Middles y ah queremos ir ahí y le digo no no vas a ir eso no es así papi eso no es así Joe you have to pay to play no no si tienes que pagar el taxi primero vas a pagar el taxi vamos para aviones Filipe hace así y me dice y cómo cómo te contactamos pues toma aquí está mi teléfono pues me llaman y yo los llevo pero eso es mi casa o sea yo digo aquí hay olas por todos lados y entonces pues ellos quieren venir para acá está bien primero ya para aviones allí para que se metan parleriz métanse allí en aviones sabes que lo he hecho sí métanse en aviones bregan con eso y después bregamos no voy a decir quién pero un pro se metió y yo le digo tú vas sin leash este sí sí yo soy pro sí sí y voy a hacer fiar la derecha yo soy pro cuando se le va la tabla y empieza a salir por la derecha Adrián García Adrián ay yo le voy a tirar el buggy no 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 déjalo que déjalo que aprenda porque no aprenden le tiró el buggy el buggy tenía como 7500 erizos en el buggy pero el tipo salió prendido pero prendido y yo le digo bienvenido a Puerto Rico you're not listening to me bienvenido a Puerto Rico chacho ay mi madre santa era aprovechando también lo de las mundiales estuvo buenísimo o sea estuvo bien planificado las olas cooperaron o sea hubo olas fue un evento bien 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 cool yo entiendo que fue top 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 notch de todo lo que he visto sí sí muy bien quién es ese quién es ese matón ahí ese es mi hijo mayor Keilani son campeones de tiro táctico desde chiquito yo los llevo a hacer diferentes disciplinas ellos que escojan cualquier deporte que quieren porque tú tienes que tener algo para hacer que te guste y eso es una de las cosas que a él le gusta antes hacía BMX Vert ok yo hice un evento que me contrató Zion en Middles donde traje a los tres mejores de skydiving traje a los tres mejores de kiteboarding este traje freestyle motocross freestyle sí freestyle motocross Ronnie Rayner traje a BMX Dirt Keilani me ayudó a escoger los favoritos de él y entonces contraté a Red Bull para que hicieran su cuestión de Red Bull allí en Middles tiré mucha tierra allí para arreglar el revolú que ellos sacaron un montón de terreno ahí nos prestaron el terreno para poder hacer ese evento y se metió un montón de gente ahí esa es Maika ese el hijo menor que es el que me hizo abuelo tiene una hija bellísima que se llama Mele Keli Gutiérrez yo todos los viernes tengo un date con ella y nos vamos a janguear abuelo me llama por FaceTime abuelo venme a buscar vámonos let's go este y entonces pues eso es uno de los deportes que hace Maika fue auspiciado por una compañía billonaria para downhill skateboarding este también hace surfing entonces Maika es corre corre surfing goofy pero es regular en skate ¿cómo pasa eso? no sé Keilani hacía BMX vert bien brutal y hace lo de lo de tiro táctico y eso esos son sus deportes ese es Maika en uno de los eventos más recientes ahí porque pues hacen una cosa se van hacen otra entonces hay que hacerlo así como el papá y entonces con la compañía que le que le auspició viajó y bien chévere estoy buscando voy a buscar otra foto aquí que yo sé que están en downhill al corozo o sea eso es lo que están haciendo ahora están en tiro táctico surfing skateboarding skateboarding downhill sí y este tienen sus novias mira tú sabes cuando aprendí a orar cuando se tiraba por la cuesta de hobo este que todo el mundo le daba pong pero yo le digo mira lo que pasa es que allá abajo alguien que le espotea los carros pero yo me tiraba descalzo con skate eso yo lo hacía back in the day cuando nos quedábamos acá en hobo este pues corriamos descalzo y me tiraba así cuando las gomitas eran Cadillac y los troques eran Chicago o sea cosas viejas y pues pero él iba mucho más rápido creo que el récord de él era sesenta y pico de millas esta foto me gusta lo mano sesenta y pico de millas por hora entonces él viajó a Canadá quiero ir a Canadá papi y le pediste permiso a mami no cuánto va una semana no par de meses yo y jovencito como a los quince años hizo eso cuál era ahí Maica es el último el de estos negros sí pero eso ahí están los mejores del mundo eso es el de esto de Guajataca entonces pues ahí hizo como un comeback porque él se quita tiene este pero le mete tú sabes cómo es eso eso es cómo correr bicicleta no se te olvida y eso entonces los auspiciadores este le dan equipo y esto y lo otro sí míre ese es el patio otra vez sí déjame ver a ver si está foto sí señor allá ese día habíamos dos surfers y como veinte buggy y entonces el otro surfer amigo mío americano estaba mucho más arriba y yo le digo pero eso no es gas chamber gas chamber es aquí y entonces esa una tocoro seis cuatro mágica que yo tenía y murió ese día murió sí se rompió en tres pedazos se rompió el leash y la traté de salvar por poco me mató yo subiendo la piedra y y entonces pues maica estaba en crash boat pero ese día estaba mano mira qué divertido fue una buena muerte sí y la regalé allí mismo en la playa porque no quedó en cosas ya rayo tú sabes el gas es el gas aquí tengo unas fotitos aquí que quiero poner ahí entonces fotitos de verdad dedicadas ahí a Keilani sí de Sonny Mr. Sonny García Sonny García los mejores surfers aquí también aquí está Taylor Knox wow como yo lo llevé a surfiar y me salí del agua de verdad que impresionante la habilidad de Taylor Knox yo recuerdo yo recuerdo cuando tú lo trajiste creo que fue por primera vez creo que él acababa de ganar creo que él acababa de ganar o estaba por ganar el todo santo yes entonces recuerdo que tú lo trajiste lo vi en surfers beach y impresionante para que el tiempo le estaba tú sabes lo traje tres veces y estaba en su peak sí, sí, sí y aquí tenemos a Ross Williams ¿verdad? sí señor se quedó en casa ahí en la base Raimi con su novia que ahora es su esposa bien cool el hombre diablo este Michael has tenido una vida privilegiada privilegiada yo creo lo que pasa es que tú tienes que vivir lo que y hacer las cosas que te hacen feliz y yo siempre quise hacer lo que me da la gana y eso es lo que yo siempre he querido hacer este no ha sido fácil pero tú tienes un balance entre el tiempo y el dinero mi prioridad siempre fue tener a tita tú sabes número uno a mi familia ahora estoy pues aprendiendo a vivir con dos gatos y un perro tengo muchas amistades pues que que nos quiere y yo sigo viviendo esa vida porque ella no quiere que yo sufra tú sabes ella hizo esa transición y vivimos entonces 39, 40 años juntos felices haciendo todo lo que nos gustaba ahora pues yo dirijo ese norte o esa energía hacia mis hijos mi nieta y seguimos porque es que para mantenerte tú saludable este es como mira tengo una amiga que la invité a brincar y bueno por una razón u otra no puede por ahora pero yo le dije pues mira puedes ir aguantarme la mano en lo que los dos amigos míos me empujan del avión y se echó a reír porque yo sé que ella va a brincar porque es atlética y y entonces uno tiene que ser hacer las cosas que le gustan una de las cosas en el bucket list mío que no he hecho es eso y me voy a tirar con ustedes me voy a comprar un paracaídas para hacer mis brincos solo bájale bájale es que es así es que es así Michael es así ¿cuántos cuántos brincos hay que dar para después tú con el clase para ir solo ninguno ok pues ya eso está hecho mira no te apures yo me llevo pero brega ser uno brega ser uno por lo menos para que exacto para que vean hay gente que se zumba al curso directamente sin haber montado no se han montado nunca un avión imagínate que es al core bueno yo me he montado no no se han montado muchos aviones pero con todo eso se recomienda que hagas por lo menos un tándem pero seguro para que veas lo que es pero vas directo a un tubo no no olvídate del drop olvídate de la prendida de los dos dive vas directamente a un tubo escupido Keilani se va a tirar conmigo ya ya el Maica lo está pensando está relax y yo digo se tira en una montaña 65 millas por hora pero si esto no pero no tranquilo yo le digo sabes que me gustaría que vengas con nosotros obvio que esté allí tú sabes te lo voy a a aterrizar entonces una vez a Maica en un surf expo cerraron el parque y estábamos con el equipo de Puerto Rico de surf fuimos a disfrutar las mamás los papás los hijos y esto y el otro los rollercoaster y Maica iba por ahí chacho bien chévere chacho cuando él oiga que le estoy haciendo este cuento y entonces de repente pues cuando vio que vamos a montarnos en un rollercoaster le da el frío olímpico no quiero oírlo pero mira la gente está gozando mira se montaron y se bajaron cool y qué sé yo qué móntate pues vámonos vámonos está bien olvídate lo que tú quieras vino una empleada de Disney y sabes que hay una tercera foto del grupo de los muchachos que fue la última entonces pues la muchacha de Disney le tiró una terapia Maica se monta conmigo en el la parte al frente del rollercoaster este es el Hulk el Hulk el Hulk me juro y él empieza a llorar un poco y yo me empiezo a reír porque digo no ha comenzado todavía el ride deja que comience pero por lo menos te montaste ok tan pronto empieza esto empezó esa vaina y entonces de repente llegamos se le salieron los moquitos entonces yo toma la manga esto estaba bien joven tú sabes Maica estaba bien jovencito tenía 12 años entonces yo contra te montaste Maica que chévere pues vámonos papi nos podemos montar otra vez lo sabes 6 veces yo corrida yo bro ya son 6 veces vámonos vámonos yo sé estoy cansado y eso que no te gustaba si si vamos para Aerosmith que otra que también está allí vamos para allá brother chacho este Maica de verdad y Keilani los dos han hecho cosas extremas gracias a Dios que salieron a la mamá monkey see monkey do sí exactamente Michael una mano una una sugerencia un consejo a a la juventud en general porque ha hecho de todo mira ha hecho skating surfing windsurf motocross has viajado del mundo has conocido a 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 que eso brother vamos a hablar de esto antes de los consejos que es eso mira eso fue Oakley puso un un concurso entonces yo ahí estaba ayudando unos clientes que se llama ciclomundo Orlando Pita y a Doel González que hasta el día de hoy hablo con ellos ellos son los que tenían ciclomundo es una tienda de bicicleta bien famosa bien avant-garde entonces pues una tienda pequeña este yo iba hacía mi trabajo Orlando me permitía hacer mi trabajo y pues empecé a aumentarle las ventas crear un nicho dentro de la tienda de ellos y entonces brothers se ganan un evento todo pago gratis para ir a Las Vegas a correr carros de NASCAR en Richard Petty y y ir a un range de tiro al blanco donde tú tenías podías usar todas las armas de fuego que tú quieras con todas las municiones que tú quieras nos fuimos cuando una otra muchacha de entonces eran clientes de Oakley y los reps y entonces pues una muchacha nunca había usado una ametralladora automática y cuando apretó el gatillo y tiró balas por todo el techo rompió unas luces y yo le digo Orlando y Joel yo me voy ellos se quedaron no al garete bien duro y yo le digo only in Las Vegas y entonces pues fuimos a eso fuimos a eso ellos corrieron tú estabas solo you break you pay tenías que tirar tu tarjeta sí el contrato entonces yo mirando y digo este es como este es como motocross no tienen que coger un cursito y todo entonces yo digo yo me voy a vacilar esto porque eso era en mi bucket list y yo de verdad que si tú sueñas y tú crees en tu sueño se manifiesta entonces pues me monto en ese carro tienes un límite de 150 millas por hora tienes un tipo al frente o sea cuando digo al frente en el carro de al frente yo estoy en el carro de atrás entonces pues la gente frenaba antes de las curvas yo veo estos carros conen 200 millas yo no voy a frenar esto no se va a barrer entonces pues eso fue una cosa porque en motocross cuando tú entras en una curva en un burn tú aceleras y aceleras entrando en la curva y ahí sacas 2 y 3 segundos pues en motocross pues lo mismo aquí yo arranqué ese carro en segunda quemando cloche ya iba en tercera iba empujando el carro del frente y yo le hacía así como a la película esta de town cruz dale 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 que son 8 las nada más dale goose métele por ahí para abajo entonces esto está brutal y revving red line completo esto no es mío hasta arriba esto está paleteado vamos a romperlo esto está paleteado esto es dos ciclos la cosa es que el carro acelera bastante entonces se siente como un gocar yo hermano esto está brutal entonces yo lo que hice fue que descansé los brazos respiré y aceleré y vámonos y el tipo porque te ponen por el carril de abajo los rookies no 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 en el segundo lap el tipo me pegó a la pared vamos para la pared y me hacía así y yo le digo y yo le hacía dale más bien guillo dale más bien guillo dale entonces lo que pasa es que cuando entré en las curvas en el burn que eso es así este y no pegué freno pues acelera entonces subí hasta 160 me le pegaba y me me hacía así pero entonces me hacía así yo le digo pues así o es así dale brother entonces pues un rush tú sabes bajar cambio olvídate de eso vale esta porquería ahí entonces pues cuando llegué salió un chorre de gente y yo anda para el candado algo pasó me sacaron del carro así yo pero qué pasó qué pasó ay you made the best time que si y me empezaron a dar un premio que si yo no sabía eso que si esto me regalaron un carrito un esto no tú quieres a qué tú te dedicas qué carro tú guías en puerto rico yo esta primera vez que yo una toyota pero tú guías bien y el sin el tráfico de puerto rico tú te haces un experto en esta vaina y entonces pues la pasé bien este mis clientes la pasaron brutal fue tremenda experiencia habían como 300 personas ese día ahí habían un montón después nos fuimos a disparar y después y después esa fue una cuestión de esas de los perks de 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 Uckley bello pues también le meta a los carros de carrera oye pero antes antes de irnos a los consejos y sugerencias que con eso cerramos los consejos de Michael Gutiérrez varios anuncios porque si que casi el que no ha ido porque si tienen que ir allí bueno y va a ser y va a ser ahora en la intro que es la que hay corillo bienvenido desde cero mano le damos las gracias cada vez Puerto Rico siempre 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 le damos las gracias porque si el mejor lugar del mundo para irte a comer un pokeball ha ido ahí Michael no voy a ir hoy vete para allá te comes un pokeball de atún a base de arroz y después me llamas y le dice mira acabo de venir del estudio desde cero y después me llama y me dice mira no te voy a mandar la foto me mandan la foto y me dice esto está bien cabrón este y ya yo mencionaba Rincon Bear Company como siempre esa es mía esta es tuya y arepas to go siempre yo chacho and more adivina que comida había en el velatorio de tita hice un cachapas hice un miscalculation que hiciste brother la gente me hablaba de comida yo yo nunca he hecho un evento de esto pues dale comida para 20 por sábado y 20 el domingo a la primera hora cuando yo he visto a esa gente que venían me prestaron un terreno allá abajo y decía ya rayos pánico pero la gente trajo comida comimos bien arepas to go siempre bregaron espectacular ellos estuvieron ahí ellos conocen a tita este yo le di un abrazo a toda esa gente que vino ahí de parte de doña tita tita estaba bien contenta este no sé si te mandé una foto pero te la voy a enviar para que la pongas ahí de la mesita que pusimos para tita me mandaron los lates de hawaii los panas míos de hawaii este los de tahiti me llamaron los de california los de hawaii tita era bien querida por toda esa familia este pues arepas to go dio cara ahí de verdad que la comida es espectacular yo no tuve el privilegio de comer arroz habichuelas de tita pero tengo la receta pero yo me imagino que en esa transición que yo haré en algún momento dado yo espero que ella me reciba con con el arroz habichuelas pero lo vas a probar aquí primero sabes que nunca ella le enseñó la receta a dylan dylan venía mucho a casa a comer porque yo hago un buen poqui ¿sabes quién me enseñó a hacer poqui? Clyde no te creo no te creo pero está bien te lo voy a dejar pasar serfiaba con local motion si y entonces hacíamos unos parisitos ellos los ukulele y vaya vamos hawaiianos igual que nosotros y yo le decía ¿qué es eso? poqui brah what you haven't had poqui no y lo probé dame la receta por favor pero yo la hago con un taste boricua ok chacho te la voy a hacer pruébate el de poqui no no voy para allá el de ellos bueno también vamos a ver vamos a ver ok antes de irnos también antes de los consejos de michael hay una campaña para apoyar al equipo de longboard nacional de la federación de surfing de puerto rico a través de la página de aviones boys hay un bemo y hay un attache móvil para ayudar al equipo a ir a las mundiales de longboard son creo que cuatro competidores dos competidoras dos competidores así que chequense la plataforma de aviones boys para que aporten su pesito sus cinco pesitos para apoyar al equipo para ir a esas mundiales allá de longboard para que metan mano ahí ya estamos un consejo brother a la juventud en general así a a la juventud mayor más que nadie que lean muchos libros de éxito la magia de pensar en grande como ganar amigos libros de edificación espiritual este hay mucha basura allá afuera sueñen en grande porque nosotros nos crearon para crear entonces nosotros somos responsables de nuestras vidas de cómo pensamos cómo sentimos no se puede culpar a fuera de uno nadie porque tú vas a lograr todo lo que tú quieras o sea lo que tú pienses y lo que tú sientas tú le pones energía y eso se va a manifestar y entonces enjoy the journey porque no es el destino es el journey y ese es mi consejo para todo el mundo no solamente la juventud también es bueno conocer la historia que yo lo felicito a ustedes porque ustedes están documentando la historia de cada mente cada corazón de la gente que ha estado aquí en este sofá gente que yo admiro que respeto y todas las historias son diferentes pero uno aprende de todas esas historias porque nosotros decidimos nuestra película el final de la película y desde el punto al punto B en ese camino este hay que disfrutarlo con felicidad sé que va a haber situaciones como la que yo tuve que estuve dos años este con mi situación con Tita pero Tita me decía it's a new beginning entonces uno tiene que volver a soñar y volver a definir lo que uno quiere y servirle a otras personas o sea nosotros nada más vinimos a la tierra a servir en amor a otros con una sonrisa con un abrazo con una tabla con un wax con lo que sea o sea una donación una aportación de wisdom o knowledge o sea sabiduría o sea y ve yo soy feliz porque porque te gustó ese regalo y yo me voy feliz a porque porque sí a darme yo otro regalito ahí y entonces pues eh eh todo en amor porque hay mucha gente negativa y lo negativo trae lo negativo lo positivo trae lo positivo y y pues ese sería mi consejo ¿no? para para todo el mundo y y yo aprendí de Machuca a a dejar olas los otros días alguien mano me has dejado dos olas y yo pues que no son mías y entonces como tú estás gozando tanto pues 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 dale ah pero es tu turno no pero te puedo puedes cogerla y chacho estuvo buenísima que bueno ¿te conocía? no 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 tiene idea no tiene idea de las olas que ha cogido Michael pero es bueno compartir este pues los otros días le tuve que decir a un americano que no respetó el pico en Table Rock mira contra eso que estás haciendo no está muy cool y de verdad tienes suerte de estar aquí surfeando porque esto es un poquito más local y eso pero no me pellizques el pico te lo voy a decir tranquilo la primera vez si te lo tengo que decir dos veces te voy a decir no puedes surfear aquí porque no sabes respetar a los que surfean aquí ¿qué te dijo? ahora cuando me ves él se va porque no soy no fui rudo ni violento ni nada y le digo pero es que todo el mundo te quiere meter un pescozón o sea porque está faltando el respeto a todo el mundo yo te estoy educando con amor porque si me coges 20 años atrás no estuvieses ni aquí si ya estuvieras afuera tú sabes y entonces pues hay que educar con amor para que la gente sepa que tú no puedes llegar yo iba a Hawái yo esperaba mi turno andaba con Tony Moniz le preguntaba tú sabes con respeto a la gente tú sabes respeta a tus elders los que tuvieron primero y entonces pues aprendí eso mucho de Jorge Machuca me decía va a izquierda a la derecha o sea compartir el pico y bueno Jorge es un tipo yo no lo vi por mucho tiempo porque yo lo visito acá en Carolina y le llevé las tablas lo puse a soñar le puse las tablas en las manos o sea lo que me hubiera gustado si yo tuviese esa situación que alguien hiciera por mí y entonces los ojos se le encendieron Benji me dijo ya yo está encendido está contento yeah o sea ponerle los juguetes en la mano o sea yo pude surfear con él este y lo admiro y tiene una mente sharp o sea no lo vi por mucho tiempo y me miró Michael Gutiérrez y dice wow y entonces pues uno aprende de mucha gente cositas bien y entonces tú lo tiras para adelante copy paste tú fuiste que llevaste ese gringo allí a table rock no pero pero quiero oye voy a aprovechar eso no puede eso no puede eso no puede sacar eso no puede sacar pero aquí hay alguien que lleva ahí a gringo a surfear allí a table rock allí a cañonear yo no hago eso mira no pero voy a aprovechar después te contamos tras bastidores no pero voy a aprovechar eso que tú acabas de decir porque recientemente esta semana el día por cierto el día del cumpleaños de Ernestito Río y de Stephen Bradley eso fue el miércoles surfeamos Tres Palmas y allí estaba Will Scudding y entonces compartimos el pico oye bien chévere al otro día me encuentro a Will en surfeando Dogmans y me dice oye Ramón este había otro otro americano que estaba allí que estaba cogiendo lo llama aparte o sea esto es Will explicándome a mí exacto y le dije un chamaquito jovencito de veintipico de años y oye y lo llama capítulo porque vi que él no estaba compartiendo el pico como se supone exacto allí habían varios varios tíos varios oncles que él pudo haber regalado una ola y a veces es mejor regalar una ola que coger una ola exacto y es lo mismo que tú estás diciendo exacto así que eso es verdad sí pero mira la envergadura de Will Scudding o sea ya estamos hablando de una persona que sabe lo que es surfing bueno sí pero es el mismo consejo que te estás diciendo sí sí y me lo dijo esta misma semana hay que enseñarle eso a la juventud bueno no a la juventud porque este de table top es un tipo mayor y me dio la excusa de que hay corriente me tengo que meter la corriente es la misma para todo el mundo no me veas con ese cuento sí yo le hubiera dicho mira salte wait for your turn con ese comentario sabes que salte filax en amor con mucho amor con mucho amor te sale Ramoncito bueno que mera lo que tengo allá atrás mira eso no no esto acaba de o sea brand new Michael gracias no hay otra palabra este gracias por adornar nuestro humilde estudio aquí desde cero con ese regalo que que le das a esta plataforma sé que viene del corazón sé que viene con mucho cariño y eso pues no hay otras palabras verdad Ernestito no sé bueno acá entre nosotros uno de los regalos más brutales que me han hecho o sea además de que es una tabla o sea una tabla está firmada por por mi por el top o sea por la persona que yo más o sea idolatro en el surfing o sea que gracias brother gracias mira lo que no saben es que se acabaron los kleenex cuando sacamos la yo me estoy sacando con esto aquí hace algo así cuando no estoy en cámara hago así se le regó el maquillaje si 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 no hago así de repente pues mira que la disfruten este pues Kelly es Kelly de verdad que es tremendo o sea Martin Potter fuimos a Sumatra con él y ese loco con Kelly y pues Martin Potter hello Potts nos encontramos a yo llevé a Maika fuimos los dos y me encontré a a Rob Machado so surfeamos con Rob también estuvo bien bien cool eso este y surfear así mira una fotito ahí con Mr. Potts Martin Potter entonces yo le mandaba café lareño a Joe Turpel para que lo compartiera con Potts y nunca Joe nunca le dio el café entonces pues yo llevo yo llevo el café ahí este café está brutal me decía Potts y yo sí sí y entonces yo llevé un montón de café lareño este en ese viaje le pedimos permiso a déjame hacer terminar el cuento con Joe so cuando yo le digo Martin Joe te dio el café que yo te envié no es a rayos pues ese problema es tuyo porque yo te he mandado un café con ese tipo y parece que se quedó con él porque es muy bueno pero en esa isla cuando fuimos le pedimos le pedimos al jefe de la tribu de esa isla que es Tello Lodge en Sumatra y yo y Maika llenamos todas las maletas de libreta crayola lápices reglas todo lo que para la escuela porque ahí hay una una iglesia y una escuela de la tribu de esa isla que es chiquita al frente está la derecha que parece Table Top y Surfer's Beach y atrás está la izquierda que está brutal Maxis Left entonces pues los niños vinieron repartimos tengo fotos de eso también y Maika regaló su laptop entonces este estuvo bien lindo porque vinieron todos los niños con los papás y entonces ellos traen su artesanía yo le compré algo a cada niño este Maika también yo le digo es bien importante Maika que compres algo a cada niño porque los papás le están enseñando emprendimiento es el empresario y entonces pues la pasamos súper y POTS ripea brother pues POTS gracias por venir aquí gracias por compartir compartir tus experiencias tu camino que todavía todavía te falta por ahí no chacho lo que queda lo que queda por ahí ya pronto nos veremos en el aire ya lo dijiste ya no puedes no te puedes quitar no 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 chacho ya está jodido ya no no chacho eso está o sea que nos veremos en la escuela ya yo te lo dije la muchacha me va a aguantar la mano y usted me va a empujar ya estamos me imagino que Ramoncito yo y Karin vamos a saltar contigo seguro te trae a tus hijos también el que no te va a saltar Keilani va a venir ya ese ese hace todo lo que conmigo ya está confirmado ya estamos este ahí lo tienen chicos una súper vida una súper una súper podcast eh que más se puede decir nos vemos en el agua si ven a Mike con el agua ya lo hemos dicho muchas veces si lo ven en el agua le pueden dar la mano eh respeta respeta muñeta eh si lo ves que te está zumbando al frente tuyo métela al dog dive no suelten la tabla no suelten la tabla dígate para explosión hazle un buen dog dive o sea que así es que se hace así es que se hace para dejar que la persona disfrute la bola si si estás pasando por al lado de la bola y viene Michael con la tabla pues recibe el spray en tu cara y hablamos después exacto nos vemos la próxima chicos cuídense Michael